Buenas tardes, estamos llevándoles el de la Liga Norte de México. Estamos iniciando este partido con la visita del equipo de los freseros de San Quintín. Así es que amigos, estamos en este primer juego de la serie, llevándoles las incidencias. Oscar Harper ha recibido base por bolas. El primer bateador del equipo de los freseros de San Quintín. Ahora viene César Mesa, el segundo base. Hay corredor en la primera. Tomita es el lanzador del equipo de los rojos de Caborca. Estamos pues en el Eros de Caborca levantando la señal para que usted pues nos sintonice en hcaborca.com Tomita está lanzando el oriental japonés por el equipo de los rojos de Caborca. Hay un revirio hacia la primera base sin consecuencias donde está el veloz Oscar Harper que recibió base por bolas anclado en la primera base. Como segundo está César Mesa que estará cubriendo la intermedia. Como tercero Giorgani Linares estará jugando en el jardín central. Cuando viene el lanzamiento faul hacia atrás. Como cuarto estará Marco Bechionacci en la tercera base. Como quinto Aron Silas en la inicial. Como cuarto, como sexto perdón Francisco Duarte en la receptoría. Como séptimo Jorge Sesma en el jardín derecho. Como octavo Héctor Guerrero estará en el campo corto. Y como noveno Edgar Robles de designado por el pitcher. Jesse Estrada ser el pitcher por los freseros de San Quindín. Está manicando. Encuentra la pelota César Mesa. Y se está ponchando para el primer lado. La defensiva del equipo de los rojos de Caborca en este momento. Se está lanzando Tomita en oriental. Antonio Galil está en la receptoría. En la primera base Juan Carlos Sabena. Agustín séptimo está en la intermedia. En la tercera base está Alan Rauda. Eric Sandrual está en el campo corto. César del Ángel en el jardín izquierdo. Mereke Velázquez en el jardín central. Y Kevin Soto en el jardín derecho. Elista Tomita quiere enfrentar ahora a Jordán Linares. El jardinero central. Hay un rabí de acción inicial. Levantando la pelota en piconazo. Allá el primer avance con los rojos de Caborca. Juan Carlos Sabena. Primer encuentro histórico aquí en el Eros de Caborca. La primera visita del equipo de los freseros de San Quintín. Color fresa pues. El jersey de los freseros de San Quintín. Hacen acompañar con un pantalón gris. Leí está el pitcher. Hay cordón en la primera base. Leí está Tomita. Viene el lanzamiento. Una recta fuerte que se queda ligeramente alta. Eder García está cantando las bolas y los strikes. Está del Pentágono. Mike Pilato está por la inicial. Y Adrián Rodríguez está en estos momentos por la intermedia. Son los padres en este encuentro. Empezó Oscar Harp recibiendo base por bolas. Se ponchó tirándole a César Mesa. Strike aquí para Jordán y Linares. Es el equipo de los freseros de San Quintín. En esta noche histórica aquí en el Eros de Caborca. Pisan por primera vez en su historia el equipo de San Quintín. Aquí la casa de los ojos de Caborca. El Eros de Caborca. Ahí está el pitcher Tomita con su lanzamiento batazo de foul retrasado por la línea del jardín izquierdo. Los rojos de Caborca entrarán como primer embate al Micar Gómez en el jardín derecho. Perdón, designado por el pitcher. Extraño ver a un designado como primer embate. Como segundo estará César del Ángel en el jardín izquierdo. Como tercero Kevin Soto en el jardín derecho. Como cuarto Agustín séptimo jugando la segunda base. Como quinto Juan Carlos Savena cubriendo la inicial. Como sexto Alan Rauda en la tercera base. Como séptimo Greg Velázquez en el jardín central. Como octavo Eric Sandoval en el campo corto. Y como noveno Antonio Yaliri en la receptoría. Cusuke Tomita es el pitcher por los rojos. En la esquina de afuera le cantan el tercer strike. Silenciado Jordani Linares. Y tenemos pues el segundo. Repetimos la alineación de los preseros de San Quintín por si usted lo sintonizó tarde. Primer vato Oscar Harper en el jardín izquierdo. Como segundo César Mesa en la segunda base. Como tercero Jordani Linares en el jardín central. Como cuarto Marco Bechionashi en la tercera base. Como quinto Aaron Sillas en la inicial. Como sexto Francisco Duarte en la receptoría. Como séptimo Jorge César Mesa en el jardín derecho. Como octavo Héctor Guerrero en las paradas cortas en el short start. Y como noveno Edgar Robles de designado. Jesse Estradas en el picho de los freseros. Abanicando una curva del primer strike. Para el cuarto va Marco Bechionashi. Es el antesalista del equipo de los freseros de San Quintín. Estamos pues llevándoles las acciones en hcaborca.com. Gracias a Ferra Eléctrica de Caborca. Está bien de también de Machaca y Carne Seca Suárez. Agua Ever. Y también el tel posada del desierto. Llevándoles las acciones de la Liga Norte de México en esta edición del dos mil dieciséis. Ido South. Oscar Harper por la inicial. Leíste el pitcher. El lanzamiento curva del segundo strike. Marco Bechionashi. Tercera base y cuarto va. Llega su compañero Oscar Harper cubriendo por la inicial. Este Oscar Harper que estuvo unos años atrás aquí con los rojos de Caborca. Leíste el pitcher. Tomita. Y de consendido. Wow. Permanece todavía en la casa de los bateadores Marco Bechionashi. Aarón Sillas está en el círculo de espera. Es el equipo de los freseros de San Quintín. Otras series que se están iniciando el día de hoy. El equipo de Puerto Peñasco está en Mexicali. San Luis está en Tecate. San Quintín está aquí en Caborca y están descansando los marineros de Ensenada. Esos marineros de Ensenada que saldrán de su descanso y nos interrán el próximo viernes, sábado y domingo aquí en este mismo patio. Leíste el pitcher. Hay dos strikes para Bechionashi. Lanzamiento buscando la esquina de afuera. Se queda ligeramente en eso. Las acciones pues aquí en el héroes de Caborca cuando hay corredor en la primera base. Leíste el pitcher. Enfrentando al cuarto va de los freseros de San Quintín. Hay corredor en la primera base. Oscar Harper ya debería haber buscado el rodos en el intermedio. Lanzamiento bonito. Cambio el tercero. Se poncha sin tirarle. Bechionashi para el tercero. Esconde ponchados para el pitcher de los rojos de Caborca. Se ha ido la parte alta del primer episodio. Fresero cero en rojo viene a tomar su primer junio al bar. Si tengo sed, tomo agua pura de Caborca. No me preocupo, está limpiecita. Refrescante. Mi familia dicen que es su favorita. Deliciosa, refrescante. Siempre voy a tomar agua pura de Caborca. Ferra Eléctrica de Caborca. Te espera siempre con el surtido más amplio en electricidad, plomería en general, herramientas, equipo de trabajo, iluminación para el hogar u oficina, registros eléctricos y mucho más. Con la atención que siempre nos distingue. Ferra Eléctrica de Caborca. La calidad en el servicio marca la diferencia. Machaca Suárez, la mejor machaca de la región. Contamos con chorizo de res, mixto y puerco, además de aceite de oliva, aceitunas, saladitos y las mejores salsas. Machaca Suárez, carne seca, lomos enteros y la mejor machaca. Machaca Suárez, Abelida J Calle Juan Nogales, Colonia Agronómica, con teléfono 3724284. La mejor calidad y atención solo en Machaca Suárez, con los rojos de Caborca. El primer lanzamiento en la esquina de afuera, el primer strike para el bateador, Almiccar Gómez, el designado por el pitcher, por el pitcher, Kosuke Tomita, de los rojos de Caborca. El lanzamiento es bajito, una bola con un strike, ahora para Almiccar Gómez. La defensiva del equipo de los freseros de San Quintín, está lanzando Jessy Estrada. Cuando viene el envío, batazo por el centro, difícil, la pelota en el fondo la tiene el segundo base y se queda con ella. Infigite el batazo para el primer bat de los rojos, Almiccar Gómez, infligite por el centro del campo, por la segunda base y lo tenemos en la inicial. Sí, está lanzando Jessy Estrada por el equipo de los freseros de San Quintín. En la receptoría está Francisco Duarte, en la primera base Aarón Sillas, en la intermedia César Mesa, en la tercera base tenemos a Marco Bechionashi, en el jardín izquierdo Oscar Harper, en el jardín central Jordani Linares y en el jardín derecho Jorge Sesma. Le disto el pitcher, Jessy Estrada, Bechionashi, adelantándose unos pasos ahí en la tercera base, corriendo por la primera con Infigite al Almiccar Gómez. El envío, buena, buena colocación de ese lanzamiento de parte de Jessy Estrada con el número 77 en su espalda. Está bateando César del Ángel, segundo bate y jardinero izquierdo del equipo de los rojos de Caborca. Listo el pitcher, hay corredor en la primera base. Está empezando el juego, estamos en la parte baja del primer episodio. Juego que dio inicio a las 7.30. Alto lanzamiento para César del Ángel. Kevin Soto está en el círculo de espera. Los freseros de San Quintín. Ocupando una plaza aquí pues dentro de la Liga Norte de México. Le disto el pitcher, Jessy Estrada, hay corredor en la primera base. Está por allá el Almiccar Gómez. No hallao, jugándose la parte baja del primer episodio. El envío, con las manos le pega César del Ángel. Va al tercera base por ella, pero se le acabó el terreno. Está todavía César del Ángel pues ahí en la caja de los bateadores. Enfrentando a Jessy Estrada, el pitcher de los freseros de San Quintín. Caborca acaba de ganar la serie. A los tiburones de Puerto Peñasco. Empezaron perdiéndola el viernes pasado, pero se recuperaron. El sábado empataron y el domingo pues se trajeron la serie aquí a casa. César del Ángel corre por la primera base al Almiccar Gómez. Bateador zurdo, César del Ángel. Listo el pitcher. Hay corredor en la primera base. Ahí tuvieron corredor en la primera los freseros con Oscar Harper, pero no se pudo mover de ahí. Metió el brazo. Kozuke, Tomita, ponchando a César Mesa, Jordani Linares y Marco Bechionacci. Ponchó a los tres. Listo el pitcher. Jessy Estrada. Hay corredor en la primera base. Viene el lanzamiento. Abanica una recta fuerte. Y se va pues ponchado César del Ángel para el primera. Ponche tirándole para César del Ángel. El turno al bat viene para Kevin Soto. Machaca y carne seca Suárez pendiente en esta transmisión de la Liga Norte de México. Viene el turno al bat para el jardinero derecho, el venezolano Kevin Soto. Kevin Soto viene pues a la caja de los bateadores. Batazo elevadísimo hacia el jardín derecho jugable. Viene hacia adelante el jardinero. Finalmente captura la pelota Jorge Sesma. No hay movimiento en la primera base. En fly hacia el jardín derecho retirando a Kevin Soto al primer lanzamiento. Y ahora viene el turno al bat para Agustín Séptimo, el dominicano. Bueno, el cuarto bat de los rojos de Caborca y segunda. Tiene corredor en la primera base Caborca con el Micar Gómez. Que empezó la tanda ofensiva por los rojos con un infilquiz por medio del campo. Hay que acostumbrarnos a este nuevo horario a las 7.30 de la noche. El partido de béisbol. Habitualmente era a las 8.00, ahora es a las 7.30. Listo, el pitcher viene con su lanzamiento hacia afuera. Una bola sin strike para el bateador Agustín Séptimo. Jugándose la parte baja del primer episodio. Empezó el Micar Gómez con un infilquiz por el centro del campo. César del Ángel se ponchó y Kevin Soto le va hacia el jardín derecho. Tenemos dos outs. Listo, Jessy Estrada. Lanzamiento en la esquina de afuera le funciona como strike. Una bola con un strike para Agustín Séptimo. Juan Carlos Avena está en el círculo de espera. Eder García cantando las bolas y los strikes. Mike Pilatos por la inicial y Adrián Rodríguez por la intermedia. La tercia de umpires. Listo, el pitcher hacia afuera en el recto lanzamiento. Dos bolas con un strike para Agustín Séptimo. Juan Carlos Avena está en el círculo de espera. Otro bateador zurdo por los rojos. Enfrentando pues al diestro Jessy Estrada. Listo, el pitcher. Enfrentando a Agustín Séptimo. El conteo de dos bolas con un strike. Y de tiempo se sale de la caja de los bateadores Agustín Séptimo. 7.30, martes, miércoles y jueves. Enfrentando pues a los freseros de San Quintín. El viernes también el juego a las 7.30 cuando lleguen los marineros de Ensenada. Listo, el pitcher. Jessy Estrada y corredor en la primera. El envío en dos y uno. Ahora tres bolas con un strike para Agustín Séptimo. Tres bolas con un strike para él. Y Carlos Avena pues alistando su bata ahí en el círculo de espera. Ahí frente al bad boy de los rojos, José Daniel Estrada. Cariñosamente llamado pues como Pecho Paloma. Bien, el lanzamiento. Alto y lo perdió. Base por bolas para Agustín Séptimo. Y empuja hacia la segunda base a Almícar Gómez. Base por bolas para Agustín Séptimo. Y viene el turno al bad para Juan Carlos Avena. El quinto en el orden y primera base de los rojos. Algo no le gusta al catcher Francisco Duarte y va a platicar con Jessy Estrada. En la tercera base Marco Bechionachi. En el campo corto se encuentra por los freseros de San Quintín Héctor Guerrero. En la segunda base de Sarmesa. En la inicial Aarón Sillas. Es el infil del equipo de los freseros de San Quintín. Listo el pitcher Jessy Estrada batallando en esta misma primera entrada. Cuando viene a enfrentar a Juan Carlos Avena. Tiene dos cuadrangulares aquí en este estadio Juan Carlos Avena. Con esos dos cuadrangulares. Uno con casa llena y otro con dos a bordo. Ha producido siete carreras. No encuentra la pelota. El primer strike para Juan Carlos Avena. Se levanta en el círculo de espera Alan Rauda. Los rojos de Caborca pues. Buscando la segunda serie aquí en casa. Listo el pitcher. Viene con su lanzamiento. Es alto. Una bola con un strike ahora para Juan Carlos Avena. Hay corredores en segunda y en primera. Quiere decir que los rojos llevan dos series seguidas ganadas. Las dos series, pues las dos primeras. Le ganaron a San Luis y luego fueron y le ganaron a Peñasco. Lanzamiento. Otra vez adentro para Juan Carlos Avena. Dos bolas con un strike para Avena. Alan Rauda está en el círculo de espera. Listo. Jessy Estrada haciendo batería con Francisco Duarte. Listo. Jessy. Hay corredores en segunda y en primera. El lanzamiento faul. Ahora sí la cuenta está nivelada. Dos bolas con dos strike. Hay dos out. Hay dos corredores en las bases. Por la segunda, el Micar Gómez con infil kit. Y por la inicial, Agustín Séptimo con base por bolas. Las acciones aquí en el Héroes de Caborca. Gracias a hcaborca.com. Saludos a la gente allá de San Quintín, del Valle de San Quintín, que nos escucha a través de este medio. Dos y dos para Juan Carlos Avena. Listo. Jessy Estrada. A alto la cuenta. Se va al máxima. Tres bolas con dos strike. Trabajó en tres bolas con un strike. Agustín Séptimo finalmente le dio la base por bolas. Ahora está en cuenta completa de tres bolas con dos strike. Para Juan Carlos Avena. Alan Rauda se está en el círculo de espera. Al siguiente envío saldrán los corredores. Pase lo que pase. Viene el envío. Foul. Sigue la cuenta ahora en tres bolas con dos strike para Juan Carlos Avena. Nada. Tienen que perder los corredores. Por la segunda el Micar Gómez. Por la inicial Agustín Séptimo. La fuente está llena en tres bolas con dos strike. Y hay dos out. Jugándose la parte baja del primer capítulo. Listo. Jessy Estrada. En tres y dos. Salen los corredores. Abanica el tercero. Y se poncha Juan Carlos Avena. Para finalizar este primer episodio. Así es que cinco bateadores. Dos dejados en las bases. No se anota carrera. Una entrada completa de juego. Fresero cero. Rojos cero. Si tengo sed, tomo agua pura de Caborca. No me preocupo. Está limpiecita. Refrescante. Mi familia. Dicen que es su favorita. Deliciosa. Refrescante. Siempre voy a tomar agua pura de Caborca. Ferroeléctrica de Caborca. Te espera siempre con el surtido más amplio en electricidad. Plomería en general. Herramientas. Equipo de trabajo. Iluminación para el hogar u oficina. Registros eléctricos y mucho más. Con la atención que siempre nos distingue. Ferroeléctrica de Caborca. La calidad en el servicio marca la diferencia. Machaca Suárez. La mejor machaca de la región. Contamos con chorizo de res, mixto y puerco. Además de aceite de oliva, aceitunas, saladitos y las mejores salsas. Machaca Suárez. Carne seca, lomos enteros y la mejor machaca. Machaca Suárez. Habilidad J. Calle J. Nogales. Colonia Agronómica. Con teléfono 3724284. La mejor calidad y atención solo en Machaca Suárez. Con los rojos de Caborca. Machaca, 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 machaca. Vamos a la aventura de la segunda entrada. Mercado de 87. Por lo cual, a los rojos de salido. En el caso de la zona. En el borde, a los rojos de Aroncillas. Mi amigo, vámonos rápidamente a lo que es la parte baja del segundo episodio. Viene Aroncillas, Francisco Duarte y Jorge Sesma. Está abriéndose la segunda entrada. Están bateando quinto, sexto y séptimo por el equipo de los freseros de San Quintín. Listo el pitcher, Kosuke Tomita. El caponés con su primer lanzamiento. El primer strike para Aroncillas. Aroncillas es el primer avance a la defensiva por los freseros de San Quintín. Listo el pitcher. Tomita con su lanzamiento. Adentro, una bola con un strike ahora para Aroncillas. Francisco Duarte y más atrás, Jorge Sesma. Un imparable para los rojos de Caguarco. Un infil hit. De Almícar Gómez por el centro del diamante. Listo Tomita en uno con uno. Abanicando, se le suelta el madero hacia atrás. A Aroncillas. Una bola con dos strikes. Primer bateador de esta segunda entrada. Gracias a Machaca y Carne Seca Suárez. Ferra Eléctrica de Caborca. También Agua Ever. Hotel Viña del Mar. Llevándoles, pues, el Pati, el Pro One. Pro One también. El Pati Romero. Llevándoles, pues, el abanica. El tercero se está ponchando. A Aroncillas. Y tenemos, pues, el primer out. Así es que Pro One. También Ferra Eléctrica de Caborca. Agua Ever. Hotel Viña del Mar. Llevándoles, pues, y Machaca. Suárez. Son los patrocinadores. En H.Caborca.com. Viene el turno al VAT para Francisco Duarte. El sexto en el orden y segunda base. El primer lanzamiento. Por el centro dibujado. El primer strike para Francisco Duarte. Ha ponchado los últimos cuatro que ha enfrentado. Kosuke Tomeika. Al César Duarte. Abanicando. Sin tirarle a Linares y a Bichonacci. Ahora tirándole a Aroncillas. Envío foul. Se lo volan con dos strikes. Ahora para Francisco Duarte. Empezó titubeante. Frente a Oscar Harper. Le dio la base por bolas. Pero ponchó a Mesa, Linares y a Bichonacci. Y ahora poncha a Aroncillas. Ha ponchado a un total de 24 enemigos. Tomita. Fáula hacia atrás. Veinte están actualizadas. Bueno, las cifras actualizadas aquí. Gracias pues a Francisco Valencia. Fernando Valencia. El copilador oficial allá en Tijuana. Saludos para él. Veinte ponches tiene. En la temporada. Kozuke Tomita. Listo el pitcher. Viene con su lanzamiento. Fáula apenas y peizca la pelota. Francisco Duarte. Jorge Sesma está en el círculo de espera. Los rojos de Caborca recibiendo por primera vez en una visita histórica a los freseros de San Quintín. Aquí en el héroes de Caborca. Listo el pitcher. Kozuke Tomita. En cero bolas con dos strikes para Francisco Duarte. Se balancea. El envío. Un cambio que se queda abajo. Y tenemos una bola con dos strikes ahora para Francisco Duarte. Jorge Sesma está en el círculo de espera. Y más atrás Héctor Guerrero. Seis juegos la estadía de los rojos de Caborca aquí. Tres frente a San Quintín y tres contra Ensenada. Enfrentando pues a la Baja California en esta semana de béisbol. Batazo de foul por la primera base. Repetimos la defensiva de los rojos. Lanzando Kozuke Tomita. Antonio Yalile en la receptoría. Juan Carlos Abena en la primera base. Agustín Séptimo en la segunda. Alan Rauda en la tercera. Eric Sandoval en el campo corto. César del Ángel en la izquierda. Greg Velázquez en el central. Y Kevin Soto en el jardín derecho. En una bola con dos strikes para Francisco Duarte. El lanzamiento alto. Dos bolas, dos strikes ahora para el receptor del equipo de los freseros de San Quintín. Caborca llegó a tener corredor en segunda en Almícar Gómez en el primer episodio. Se está jugando la parte alta del segundo capítulo. Patazo por el pitcher, la detiene hacia adelante, la toma, tira primera y por la ruta del uno al tres tenemos el segundo out. Estaba en cuenta de dos bolas con dos strikes Francisco Duarte. Hay dos out y el turno al bat es para Jorge Sesma. Jorge Sesma es el que viene con su turno al bat. Jorge Sesma, el jardinero derecho. Por cortesía pues de Pro One en la caja de los batedores, Jorge Sesma. Listo el pitcher, cometa, intenta tocar. Una bola alta, una bola sin strike para Jorge Sesma. Héctor Guerrero ya se asoma en el círculo de espera por los freseros de San Quintín. Listo el pitcher, las bases limpias. Hay dos out, jugándose la parte alta del segundo inning. El lanzamiento, ahora sin curva, el primer strike. Uno con uno para Jorge Sesma, el jardinero derecho de los freseros de San Quintín. Edgar Robles está como en bueno en el orden y designado por el pitcher. Y en el lanzamiento, en uno con uno, foul. Una bola con dos strikes ahora para el bateador que es Jorge Sesma. Listo, aquí el pitcher, Kozuke Tomita, enfrentando a Jorge Sesma. Una bola con dos strikes. Hay dos out, el ponche tirándole para Aroncillas. Y la bola al pitcher de Francisco Duarte. Abanica el tercero, se poncha finalmente Jorge Sesma. Y tenemos el tercer out. Cinco ponches en dos entradas lanzadas para el oriental, Kozuke Tomita. Parte alta de la segunda entrada, San Quintín cero, Caborca cero. De la segunda entrada, San Quintín cero, Caborca cero, Caborca cero, Caborca cero. De la segunda entrada, San Quintín cero. No, 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 no. Vamos a la parte baja del segundo episodio. Viene por los rojos Alan Rauda, Greg Velásquez y Eric Sandoval. Batean sexto, séptimo y octavo por los rojos de Caborca frente a Jesse Estrada, el pitcher de los freseros de San Quintín. Listo, Jesse Estrada tuvo problemas en la primera base cuando enfrentó a cinco hombres, pero terminó ponchando a Juan Carlos Avena con dos en las bases. Lanzamiento el primer strike, cero bolas con un strike para Alan Rauda. Es el sexto en el orden y tercera base del equipo de los rojos de Caborca. Listo, Jesse Estrada con su lanzamiento, curva ligeramente baja, una bola con un strike ahora para Rauda. Gracias a Pro One, a Ferra Eléctrica de Caborca, a Hotel Viña del Mar, a Machaca Suárez, a Agua Pura. Batazo elevadísimo, hay jugada, arroja la máscara del catcher, viene por ella, se para ahora y captura la pelota para el lado. Fou Fly hacia el dos para los que anotan y tenemos pues el out para Alan Rauda, el primer out. Los rojos de Caborca pues enfrentando bien el cardinero central Greg Velázquez a la caja de los bateadores. Por cortesía de Machaca Suárez, Greg Velázquez está en la caja de los bateadores. Listo el pitcher, Jesse Estrada, ya sacó un out. En faula hacia el catcher, se fue dominado Alan Rauda. Lanzamiento en la esquina de adentro, el primer out para Greg Velázquez. Eric Sandoval está en el círculo de espera. En este 12 de abril del 2016, primera visita oficial de los freseros de San Quintín. Lanzamiento, una rápida en la esquina de afuera. Cero bolas con dos strike para Greg Velázquez. Eric Sandoval está en el círculo de espera. Un imparable para los rojos, no hay imparables todavía para los freseros. Listo el pitcher, Jesse Estrada, en una bola con dos, en cero con dos para Greg Velázquez. El lanzamiento, se le escapa la pelota al catcher, abanicó y tenemos el out. Es ponche y passball. Tenemos el ponche pues y el passball tendrá que sacar. Anotamos la K y el passball del catcher, el dos. Y tenemos pues el corredor en la primera por el equipo de los rojos de Caborca. Eric Sandoval viene a la caja de los bateadores. Ya está lamentando, Jesse Estrada, pues de haber ponchado a Greg Velázquez. Y este está en la inicial. Es un error del catcher. Viene pues ahora Eric Sandoval, de los bateadores. Después al Micar Gómez, ya debería de tener dos out, Jesse Estrada. Hay corredor en la primera base, vamos a ver si le aprovecha ese regalo Greg Velázquez. El lanzamiento, adentro una bola sin strike. Para el bateador en turno que es Eric Sandoval, el octavo en el orden y parador en corto de los rojos de Caborca. Agustín Montijo dando las señales allá en la primera base, Sebastián, el robo, el tiro base, la segunda base. Y lo esperaron en la segunda base allá a Greg Velázquez. Del dos al seis tenemos fuera de circulación a Greg Velázquez. El lanzamiento fue alto a propósito para buscar un tiro cómodo a la segunda base. Y tenemos pues el strike aquí para Eric Sandoval. Y rápidamente dejaron fuera a Greg Velázquez del dos al seis del receptor al shortstop para fusilar en la segunda base a Greg Velázquez. Bueno, la asistencia ya de Héctor Guerrero, el shortstop. Lanzamiento es adentro para Eric Sandoval. José Antonio Yalil está en el círculo de espera. Es el receptor de los rojos de Caborca. En el lanzamiento es alto para Eric Sandoval. Tres bolas con un strike ahora el conteo para Eric Sandoval. Hay dos out abaricando el segundo strike. Tres bolas con dos strikes ahora para Sandoval. Cozuque Tomita lanzando por el equipo de los rojos de Caborca. Listo el pitcher, viene con su envío. Faul hacia el... La mezanina aquí del jardín derecho. Pólico poco a poco llegando pues... A este héroes de Caborca. Listo Estrada. Lanzamiento medio swing. No votar, dice el umpire. Y le dice que fue faul. Así es que tiene que... Volver a tomar su turno al bat. Aquí el bateador Eric Sandoval. Sabía Sandoval que había rozado la pelota. Por eso bajó el pitcher. Bajó el pitcher rápidamente para ver. Parece que hubo un contacto ahí. Pero la pelota pues a terreno de faul. En tres y dos. Estrada viene con su envío. Batazo hacia el jardín central. El campo corto. Y finalmente pues es un hit. Para el bateador Eric Sandoval. Un batazo muy largo para el parador en corto Guerrero. Muy corto para... Jordani Linares, el jardino central. Y ahí está el imparable de los rojos de Caborca. Con hit hacia el jardín central. José Antonio y Alil ahora... A la caja de los bateadores. Están en esta serie escugando. En este 12, 13 y 14 de abril. Peñasco en Mexicali. San Luis en Tecate. Y San Quintín en Caborca. Está descansando el equipo de los marineros de Ensenada. Listo el pitcher. Hay corredor en la primera base. Y Alil en la caja de los bateadores. Paciente ve pasar el primer strike. Por cortesía pues de... Ferra Eléctrica de Caborca. La tenemos en la caja de los bateadores. A Yalil Antonio. Hay corredor en la primera. Con dos outs. Viene el lanzamiento. Batazo hacia el jardín izquierdo. Va el jardinero. Y captura la pelota en lo alto para... Fly hacia el 7 de Yalil. Con cuatro bateadores. Se van los freseros de San Quintín. Se han jugado dos entradas completas. Fresero cero. Rojo cero. Ferra Eléctrica de Caborca. Hay que tomar agua de calidad. De siempre encontrarás las mejores marcas en electricidad, plomería, herramienta, iluminación y todo lo que tu obra necesite. Próximamente búscanos en nuestras nuevas instalaciones. Con mayor surtido para la construcción. La calidad en el servicio marca la diferencia. Ferra Eléctrica de Caborca. Pro One. Primero en refacciones. Autopartes electromecánicas. Somos especialistas en sistemas eléctrico y electrónico y fuel injection. Suspensión, frenos, baterías, lubricantes. Somos distribuidores de los aceites marca Goner. Matriz, habilita N entre 8 y 9, teléfono 3726828, sucursal calle 29, carretera internacional, con teléfono 6371147044, Pro One, con el amigo Pati Romero. El equipo de San Quintín con Héctor Guerrero, Edgar Robles. Y Oscar Harper. Viene el lanzamiento muy alto. Una bola sin strike para Héctor Guerrero, el campo corto de los freseros de San Quintín. No ha permitido imparables. Kozuke, Tometa por los rojos de Caborca. Ha regalado una base por bolas. Ha ponchado a 5. Pasa el strike. Una bola con un strike. Ahora el conteo para Héctor Guerrero. Edgar Robles, el designado por el pitcher, está en el círculo de espera. Listo, Tomita, con el lanzamiento. Eder García decreta la bola. Dos bolas con un strike para Héctor Guerrero. Los rojos de Caborca han dejado a cuatro hombres en las bases. Mientras que San Quintín a uno, faula hacia atrás. No hay jugada. Dos bolas con dos strikes ahora para Héctor Guerrero. Público llegando poco a poco, pues, aquí a la cita del Héroes de Caborca. El juego que da inicio a las 19 horas con 30 minutos. Es el nuevo horario que ha establecido, pues, para beneplácito de mucha gente aquí en el Héroes de Caborca. Saludos a José Escalante. Ahí va el güero Escalante bajando las escalinatas aquí del Héroes de Caborca. Listo el pitcher en cuenta de dos bolas con dos strikes para Héctor Guerrero. Tomita, el japonés está listo de frente. Viene con el envío. Batazo fuerte hacia el jardín derecho. Hacia atrás Kevin Soto la localiza y la captura para el lado. Haciendo gala de su buen fildeo Kevin Soto en el jardín derecho. Nunca perdió de vista la pelota. Únicamente se acomodó. Buen contacto de Héctor Guerrero en dos bolas con dos strikes. Levanta la pelota hacia el jardín derecho para el primer lado. Ahora viene el designado por el pitcher Edgar Robles. Mientras que el equipo de los rojos de Caborca tienen como primer bati designado al Micar Gómez. San Quintín tiene de designado y noveno en el orden a Edgar Robles. Lanzamiento es por fuera, bajito. Una bola con un strike para Robles. Enfrentando ya al noveno bateador, Kozuke Tomita. Ahora sí valiente pasa el strike. Uno con uno para Edgar Robles. En el círculo espera el venado Oscar Harper. Listo el pitcher. Una bola con un strike para Edgar Robles. Viene el lanzamiento para él. Hacia afuera dos bolas con un strike. Gracias pues al amable patrocinio. De Pro One está en la caja de los bateadores Edgar Robles. Listo el pitcher. Viene con su lanzamiento. Adentro ahora. Tres bolas con un strike para Edgar Robles. Cuidando bien su turno al bata aquí en Robles. Algo le dice el ampalle de Edder García ahí a la banca del equipo de los rojos de Caborca. El conteo está en tres bolas con un strike. En tres y uno. El envío. Por el centro. Ahora sí la cuenta está máxima en tres bolas con dos strikes. Ponchoa tres en la primera entrada. Ponchoa dos en la segunda. No tiene ponches en esta tercera entrada con su que tomeita. Listo el pitcher con su lanzamiento. Fuerte el batazo a bat quebrado de foul por la primera base. No hay consecuencias. Lo único es el bat quebrado para Edgar Robles. Y está en cuenta de tres bolas con dos strikes. En este pues 12 de abril del 2016. En este martes tenemos la visita histórica del equipo de los freseros de San Quintín. Listo el pitcher. Ahora sí ya con un nuevo madero. Está en la caja de los bateadores Edgar Robles. En tres y dos. Paola hacia el jardín izquierdo. Bateando trazado Edgar Robles. Haciéndole swing. Haciendo contacto a todo lo que venga por la zona de strike. Otra vez se sube el cerrito de las angustias. Kozuke Tomita. Cuadro jugando normal. Un poquito cargados hacia su derecha. Bateando un zurdo que es Edgar Robles. Bajito y lo perdió base por bolas. Ahí va la segunda base por bolas otorgada en el partido de Kozuke Tomita. Lo llevó a la cuenta de tres bolas con dos strikes. Y finalmente negocia bases por bolas Edgar Robles. Se abre por segunda ocasión la alineación de los freseros de San Quintín. Ahora viene Oscar Harper. Recibió base por bolas en la primera entrada. Y no pudo avanzar de ahí. Después de que fallaron César Mesa, Jordán y Linares en marco Bechionashi. Hay corredor en la primera con un lado. El lanzamiento. Piconazo levanta la pelota bien el receptor de los rojos, Yalil. Descontrolándose momentáneamente Kozuke Tomita. Se mueve a la cuenta máxima de tres bolas con dos strikes sobre Edgar Robles. Terminó dándole la base por bolas. Y ahora tienen una bola sin strike para Oscar Harper. El de Mazatlán, Sinaloa, en la caja de los bateadores. Batazo de faula hacia atrás. Jugada de corra y pega. No funciona. No batea para dentro del campo Oscar Harper. Una bola con un strike, pues, para Harper. Tendremos la visita de los freseros de San Quintín. Y después los marineros de Ensenada. La tercera serie y cuarta del rol regular. Faborca empezó perdiendo los dos primeros compromisos inaugurales frente a los tiburones de Puerto Peñasco. Después le gana la serie dividida a San Luis. Le gana la serie dividida al equipo de Puerto Peñasco. Hoy es el primero, primero de tres aquí en el héroes de Caborca. Revira la primera sin consecuencia. Allá donde está custodiada, pues, Juan Carlos Avena. El inicialista de los rojos de Caborca. Dos imparables para los rojos. Un infligir de Almícar Gómez y otro de Alcardín Central de Erick Sandoval. Lanzamiento alto para Oscar Harper. Juego cerrado el que se está viviendo aquí en el héroes de Caborca. Entre Jesse Strade, lanzador de los freseros de San Quintín. El coreano Kozuke Tomita por los rojos de Caborca. Listo el pitcher. Cuando iba a hacer el sostén, pues, ahí la pausa. Revira hacia primera. César Mesa está en el círculo de espera. Jordani Linares más atrás. En la caja de los bateores, Oscar Harper. Se va a hacer el robo. Foul por la tercera, cerca de la almohadilla de la tercera base. Unos dos metros hacia adentro. Nada iba a ser ahí el tercera base de los rojos, Alan Rauda. En fin, un strike para Oscar Harper. Y la cuenta es dos bolas con dos strikes. Para Harker, porque está pidiendo Brea. Está pidiendo Brea, pues, para su bat. César Mesa en el círculo de espera. Recibió base por bola. Edgar Robles está en la inicial. Y Oscar Harper está en la caja de los bateadores. En dos bolas con dos strikes. Bateador zurdo. Listo, Kozuke Tomita. Checa el corredor de costado. El lanzamiento se le escapa a la pelota al catcher. Y va hacia la segunda. Allá el corredor que es Edgar Robles. Es un wow pitch. Y tenemos, pues, un lanzamiento descontrolado. Lanzamiento salvaje. Edgar Robles aprovecha para anclar en la segunda base. Es el primer corredor que llega hacia la intermedia de los freseros. Oscar Harper está en la caja de los bateadores. Hay cordón en la segunda base. Se desarma ahora Kozuke Tomita. Ya entra otra vez en la placa. Hay cordón en la segunda. Desesperado está Edgar Robles por la intermedia. El envío. Foul. Otra vez de Oscar Harper. Oscar Harper defendiéndose ahí en la caja de los bateadores. Está exprimiendo un buen turno al bat. Le ha sacado demasiados lanzamientos a Kozuke Tomita. Le quita un poco de brillo a la pelota Tomita. Cuando ve que no puede sacar, pues, a Oscar Harper. Hay cordón en la segunda. Robles está por la intermedia. Y de tiempo se sale ahora Harper. Con el número 5-3 en su uniforme. Ahí en la caja de los bateadores. Número 53. Le hizo Tomita. A 180 pies la carrera de la Quiniela. Se desarma ahora de costado. Cuando ve que Eric Sandoval está haciéndole sombra allá. Al corredor de la segunda base. Que es Edgar Robles. Jugando atrás allá en la orilla del abanico. Agustín VII, el segunda base. Corba bajísima y los perdió. Y tenemos otra base por bolas de Kozuke Tomita. Y hay cordones en segunda y en primera. No ha perdido el juego sin hit. Pero ya tiene a tres hombres que le han llegado. A las bases. Vía bases por bolas. Ahora viene el turno al bat para César Mesa. El segundo en el orden. Y segunda base. Se ponchó tirándole en su primer turno al bat. En el primer episodio. Aquí está la amenaza pues del equipo de los freseros de San Quintín. Saludos a la gente de San Quintín. Que nos escucha y nos ve a través de hcaborca.com. Robles por segunda. Harper por la inicial. He visto el pitcher. Lanzamiento. Pasa el strike sobre César Mesa. Se lo golas con un strike para César Mesa. Es el segundo en el orden. Y segunda base del equipo de los freseros de San Quintín. Jugando para doble play la llave de los rojos de caborca. Erick Sandoval y Agustín séptimo. Ahí en el campo corto y la segunda base. Mesa en la caja de los bateadores. Juan y con una recta altita. El segundo strike. Cero con dos para César Mesa. Y Jordani Linares está en el círculo. Vamos a ver el roster del equipo de los freseros de San Quintín. Cuando está en cuenta de cero bolas con dos strikes César Mesa. En aprietos. Tomita el lanzamiento por fuera. Una bola con dos strikes para César Mesa. Jordani Linares está en el círculo de espera. El equipo de los freseros de San Quintín. César Mesa. De los mochis Sinaloa. El mochiteco pues está en la caja de los bateadores. Corredores en segunda y en primera. Viene el lanzamiento. Faula hacia atrás. No hay jugada. Sigue el conteo. Era una bola con dos strikes para César Mesa. El venezolano Marcos Bechionashi. Por el equipo de los freseros de San Quintín. Jugando la tercera base. Listo. Kozuque Tomita. Enfrentando a César Mesa. Era una bola con dos strikes. Robles por la segunda. Harper por la inicial. El lanzamiento bajo. Dos bolas ahora con dos strikes. Para el bateador que es César Mesa. Jordani Velásquez está en el círculo de espera. Jordani Linares. El cubano Jordani Linares. Está en el círculo de espera. Será pariente del tambor Omar Linares. Este Jordani Linares. Viene el lanzamiento por fuera. Comprometiendo a su picheo. Kozuque Tomita. ¡Vamos! Está en estos momentos pues. En la caja de los bateadores César Mesa. El que está en estos momentos enfrentando a batea 200 de porcentaje. No tiene cuadrangulares este César Mesa. 200 con tres carreras producidas. 4 hits en 20 turnos. Le dan un 200. Batazo de foul. Sigue César Mesa en la caja de los bateadores. Una carrera producida para César Mesa con seis anotaciones y batea 200 de porcentaje. Robles por segunda, Harper por primera. En cuenta máxima de tres bolas con dos strikes aquí para César Mesa. Lanzamiento es por dentro y lo perdió. Se están llenando los sacos de freseros de San Quintín. Ha llevado al máximo tanto a Edgar Robles, a Oscar Harfer y a César Mesa. Y tenemos pues gente por donde quiera. Ahora viene el cubano Jordani Linares. Jordani Linares se ponchó sin tirarle en el primer episodio. Jordani Linares batea 345. No tiene cuadrangulares y tiene seis carreras producidas con seis carreras anotadas. Tiene 10 imparables en 34 turnos al bat. Lo que le da un 345 de porcentaje. En problemas con su control, con sus obsequios, Kozuke Tomeita. Tres bases por bolas consecutivas después de un out. Y se activa el bullpen de los rojos de Caborca. Cuando ve que no encuentra la zona de strike, Kozuke Tomeita. Ya en la segunda vuelta lo están viendo los lanzamientos pues a Tomeita. Viene Jordani Linares, el cubano, la caja de los bateadores. Listo el pitcher. Hay solamente un out jugándose la parte alta del tercer episodio. Batazo fuerte de hit hacia el cardín derecho. Esto va a traer una carrera. Levanta Kevin Soto, mete la pelota al cuadro. Y tenemos el imparable limpiecito. Hacia el cardín derecho del cubano Linares. No esperó mucho. Y con esto rompe pues el maleficio. Hit productor hacia el cardín derecho. Anota Edgar Robles. La base por bolas se convierte en la primera carrera del partido. Una por cero. Está agarrando el equipo de los freseros de San Quintín. Avanza hacia tercero Oscar Harper. Y hacia la segunda César Mesa. Ahora viene el turno al VAT. Para Marco Bechonacci, el venezolano. Marco Bechonacci encuentra compañeros por donde quiera. Una carrera para San Quintín. No hay carrera para Caborca. Un imparable para San Quintín. Dos para los rojos de Caborca. Saludos a Yonadab Castro allá en Sonoyta. Lanzamiento bonito. Cambio le funciona de strike. Cero bolas con un strike para Marco Bechonacci. El venezolano en la caja de los bateadores. Listo el pitcher. Atacando a los freseros en esta parte alta del tercer episodio. Listo. Tomita. Faul hacia atrás. Tenemos el segundo strike rápidamente para Bechonacci. Hasta ahí llega muy bien Kozuke Tomita. Los monta en cero bolas con dos strikes. Pero después batalla para dominar a los bateadores. Ahí necesita un recurso adicional para sacar. Si no con el siguiente lanzamiento. Pues con otro más a los bateadores. Que cuando uno está en la caja de bateo ya con cero bolas con dos strikes. Ya está pensando en la eliminación. Listo Tomita. Viene el lanzamiento. Un batazo de faul por la primera base. Vamos a ver cómo anda este Marco Bechonacci. En las estadísticas. En esta temporada. Batea 379. No tiene cuadrangulares. Tiene dos. Bueno, tiene ocho carreras producidas y dos carreras anotadas. Marco Bechonacci. Once imparables. En veintinueve turnos oficiales al VAT. Un grueso 379. De porcentaje con ocho carreras producidas. Aquí tiene la mesa servida. Pues para llegar cuando menos a una carrerita más. Si no dos. Pero ya lo tiene en cuenta de una bola con dos strikes. Su que Tomita. Listo el pitcher con su envío. Le cantan el tercero. Se poncha sin tirarle para el segundo. Ponche sin tirarle para el cuarto VAT. Es la segunda ocasión que lo dejan. Con la carabina al hombro. Marco Bechonacci. Y ahora viene Aroncillas a la caja de los bateadores. Aroncillas originario de Mazatlán, Sinaloa. Aroncillas. Bateando 353. Con cuatro carreras producidas. No tiene cuadrangulares y tiene dos carreras anotadas. Seis imparables en 17 turnos. Bonita slider que se queda ligeramente arriba. Una bola sin strike para el bateador Aroncillas. Sigue la casa llena de Freseros de San Quintín. Por la tercera Oscar Harper. Por la segunda César Mésar. Y por la primera Jordani Linares. Una bola sin strike para Aroncillas. Viene lanzamiento. Por el centro, el primer strike. Una bola con un strike para el bateador Aroncillas. Cuando ve que alguien calienta en el lado rojo. Se ve en el lado derecho. En los 320 pies en el fondo del jardín derecho. Por las rayas de foul. Apriete el brazo. Kosuke Tomita. Es el séptimo hombre que enfrenta. El lanzamiento es bajito. Para Aroncillas. El que está en la caja de los bateadores. Dos bolas con un strike. Para Aroncillas. No puede darse lujo de quedarse debajo de la cuenta de los bateadores. Aquí Kosuke Tomita. En una bola con... En dos bolas con un strike. Aroncillas. El primer base en la caja de los bateadores. Y... Quinto en el orden. Listo el pitcher. El japonés viene con su envío. Batazo de foul. No hay jugada. Dos bolas con dos strike. Para Aroncillas. Aroncillas. Gracias a Pro One. Del Patty Romero. Llevándole las acciones de la Liga Norte de México. No hay cuadrangulares por el equipo de los freseros de San Quintín en toda la temporada. Listo el pitcher. La casa llena de freseros. Una por cero ganando San Quintín en la parte alta de la tercera entrada. El lanzamiento. Foul. El número siete en su espalda. Aroncillas. Francisco Duarte en el círculo de espera. Este equipo de los freseros de San Quintín. El manager. Amado Peralta. Los Koch. Porfirio Mendoza. Benito Camacho. Jesús Manso. Jesús El Chito Ríos. Francis y Paco Chávez también de Koch. Organización de los Piratas de Campeche. Batazo elevadísimo al cuadro. Está dominado. La pide el show. Está Perix Sandoval. Viene bajando. Y captura la pelota para el tercerado. Le salió barato a Kosuke Tomita. Obliga a elevar en todo lo alto. A Aroncillas para el tercerado. No sin antes. Los freseros de San Quintín. Toma la entera. Y están ganando en la parte alta de la tercera entrada. Una carrera por cero a los rojos de Caborca. A ver, ya puede ser cada vez que está aquí. Caborca. Ferreeléctrica de Caborca. Te espera siempre con el surtido más amplio en electricidad. Plomería en general. Herramientas. Equipo de trabajo. Iluminación para el hogar u oficina. Registros eléctricos y mucho más. Con la atención que siempre nos distingue. Ferreeléctrica de Caborca. La calidad en el servicio marca la diferencia. Machaca Suárez. La mejor machaca de la región. Contamos con chorizo de res, mixto y puerco. Además de aceite de oliva, aceitunas, saladitos y las mejores salsas. Machaca Suárez. Carne seca, lomos enteros y la mejor machaca. Machaca Suárez. Abilidad J. Calle J. Nogales. Colonia Agronómica. Con teléfono 3724284. La mejor calidad y atención solo en Machaca Suárez. Con los rojos de Caborca. Amícar Gómez. Bueno amigos, a lo que ya la parte baja del tercer episodio. Viene al Mícar Gómez. César del Ángel. Y después Kevin Soto por los rojos de Caborca. Con la bola sin strike para el Mícar Gómez. Es el bateador en turno. Faula hacia atrás para él. Ahí está bateando al Mícar Gómez. Por el equipo de los rojos de Caborca. 329 su porcentaje. Cinco de angulares. Dos carreras producidas. Y seis carreras anotadas para el Mícar Gómez. Listo el pitcher. Jesse Estrada se desarma ahora cuando pide el tiempo. El umpire Eder García. Una forcero. Gana el equipo de San Quintín. El lanzamiento lento, bajito. Para el bateador en turno que es al Mícar Gómez. Conectó Infiljita en su primer turno al bat. Llegó hasta hacia la segunda base. Empujado por la base por bolas Agustín séptimo. Pero hasta ahí nomás llegó en el primer episodio. Listo Jesse Estrada. Lanzamiento da la vuelta completa. Se poncha al Mícar Gómez para el primer out de esta tercera entrada. Cuatro ponches ya tiene en su labor monticular Jesse Estrada. Permite únicamente a duras penas dos imparables. Un infiljite al Mícar Gómez. Y un batazo podrido de Eric Sandoval hacia el jardín central. Listo el pitcher. Jesse Estrada. Enfrentando ahora a César del Ángel. Intenta tocar. Saca el bat. No se lo perdona. El umpire. Eder García. Cero bolas con un strike para César del Ángel. Trescientos sesenta y cinco su porcentaje. No tiene cuadrangulares. Tiene cinco anotadas y tres producciones. César del Ángel. Once hit en treinta y un turnos al bat. Bonito lanzamiento que se queda afuera. Para César del Ángel. Una bola con un strike. Hay un out jugándose la parte baja de la tercera entrada. Listo el pitcher. Enfrentando a César del Ángel. Viene Jesse Estrada con su lanzamiento. Intenta tocar. Consultan con el ampalle de tercera. Dice que no hubo swing. Y tenemos pues el conteo de dos bolas con un strike para César del Ángel. Saludos a Ian Zonoita. O Zonoita como usted quiera llamarle. A Jonadab Castro. Y también a nuestro buen amigo Jesús Manuel Luna. Las acciones aquí pues. En el héroe de Caborca en este tercer episodio. Listo Jesse Estrada en dos bolas con un strike. Hacia afuera tres con uno. Ahora el conteo para César del Ángel. El venezolano Kevin Soto en el círculo de espera. Hay que acostumbrarnos pues a este nuevo horario aquí en Caborca. A las siete treinta de la noche el juego. Está jugándose ya el tercer episodio. Una por cero San Quintín. El envío. Batazo fuerte hacia el jardín derecho. Van a techar al jardineo derecho. La pelota pica de un bote hacia la barda. César del Ángel va por la segunda base. Y está anclando en la intermedia. Tercer imparable de los rojos. Este sí. Un batazo sólido. De César del Ángel. Y lo tenemos con un limpio doblete. Te echando por completo. A Jorge Sesma ya en el jardín central. Doblete. Hacia el jardín derecho de parte. De César del Ángel. Y viene el turno al bat para Kevin Soto. Kevin Soto viene con su turno al bat. El venezolano Kevin Soto. Levantó hacia el jardín derecho en el primer episodio. Ahí está en potencia la carrera del empate de los rojos de Caborca en la intermedia. Con el veloz César del Ángel. El de Wasabi Sinaloa. Y viene Kevin Soto a la caja de los batedores. Recibe el primer strike. Cero bolas con un strike para Kevin Soto. Tres imparables para Caborca. Uno para el equipo de los freseros de San Quintín. Listo el pitcher. Jesse Estrada. Ganando el juego una carrera por cero. Se prepara. Y viene con su envío. Batazo. Se la lleva ya. Y el parador en corto. Regresa a tiempo César del Ángel. Levantó la pelota prácticamente del suelo Kevin Soto. Pero una línea. Hacia el campo corto. Y tenemos pues. En línea al seis. Tenemos el segundo. Buscaba techar al campo corto. Guerrero con ese batazo. Pero no lo pudo finalmente. Batazo de Kevin Soto. Ahora viene Agustín VII a la caja de los batedores. El cuarto bat. Segunda base. Recibió base por bolas en la primera entrada. César del Ángel en la intermedia. Retoñando. Foul violento por el jardín izquierdo. Primer strike en la cuenta para Agustín VII. Juan Carlos Avena está en el círculo de espera. Una por cero ofreceros. Carrera que entró en la primera entrada. En la tercera entrada. Perdón. En las piernas de Edgar Robles. Que había recibido base por bolas. César bolas con un strike para Agustín VII. Viene el lanzamiento. El strike en la esquina de adentro. César bolas con dos strikes para Agustín VII. Saludos pues a Santiago Morales. De la dinastía de los Pericos Morales. Aquí en el Héroes de Caborca. Listo el pitcher. Hay corredor en la segunda base. César bolas con dos strikes para el dominicano Agustín VII. Una por cero gana San Quintín. Lanzamiento es ligeramente alto. Y tenemos una bola con dos strikes para Agustín VII. Séptimo que aguantó hasta lo último ese lanzamiento. Los freseros de San Quintín. Ya está listo. Jessy Estrada. Hay corredor en segunda. Séptimo en la caja de los bateadores. Fuerte el batazo de Gita hacia el jardín central. César del Ángel da vuelta por tercera. Viene el tiro. Y se anota la carrera del empate. La carrera de César del Ángel. Al tiro del jardín central. Jordani Linares. Y el juego se ha empatado. En cuenta pues de una bola con dos strikes. Saque el imparable productor hacia el jardín central. Agustín VII. Se queda en la primera base. Y el juego se ha empatado a una carrera. Una a una el marcador. Anota César del Ángel desde la segunda base. La carrera del empate. Ahora viene el turno al bat para Juan Carlos Avena. Se punchó tirándole en el primer episodio. Juan Carlos Avena está corriendo por la primera base. Agustín VII con su carrera producida. Un aporte al marcador. Listo el pitcher. Con su envío fuerte. El batazo se cuelga de ella. El segunda base. Allá de los freseros de San Quintín. César Mesa se colgó prácticamente. Degolló ese batazo de Juan Carlos Avena. Para el tercer al. Línea el cuatro para los que anotan. Caborca con imparables de César del Ángel. Y Agustín VII. Productor. Se está empatando el juego en tres entradas completas. Una por una entre freseros y rojos. Yo soy de la izquierda y espero ser. Ferreeléctrica de Caborca. Donde siempre encontrarás las mejores marcas en electricidad, plomería, herramienta, iluminación y todo lo que tu obra necesite. Próximamente búscanos en nuestras nuevas instalaciones. Con mayor surtido para la construcción. La calidad en el servicio marca la diferencia. Ferreeléctrica de Caborca. Pro One. Primero en refacciones, autopartes electromecánicas. Somos especialistas en sistemas eléctrico y electrónico. Y fueling jackson. Suspensión, frenos, baterías, lubricantes. Somos distribuidores de los aceites marca Goner. Matriz. Haberita N entre 8 y 9. Teléfono 3726828. Sucursal calle 29. Carreteria Internacional. Con teléfono 6371147044. Pro One. Con el amigo Papi Romero. ¿Es dominicano el séptimo? Sí. Abriendo la cuarta entrada viene la batería ofensiva por los freceros de San Quintín. Con Francisco Duarte, Jorge Sesma y Héctor Guerrero. Tobita pasa el primer strike sobre Francisco Duarte. Murió con Rolal Pichar en su primer turno al base. Significó el segundo out de ese segundo episodio. Después Jorge Sesma y más atrás Héctor Guerrero. Batazo elevadísimo al cuadro de jugada. Yalil va en terreno de foul y captura la pelota cerca del backstuff. Y tenemos el out. Foul fly para los que anotan. Con dos lanzamientos se va retirado. Ahí Francisco Duarte para el primer out. Ahora viene Jorge Sesma, el séptimo en el orden y jardinero derecho. Se ponchó tirándole en el segundo episodio. Hora por una el marcador. Anotación de César del Ángel por Caborca. Y Edgar Robles por el equipo de los freseros de San Quintín. Lanzamiento es malo. Una bola sin strike para Jorge Sesma. Las producciones para San Quintín por parte de Jordani Linares. El cubano congita al derecho y congita al central. De el dominicano Agustín Séptimo de los Rojos. Sin tirarle una bola con un strike para Jorge Sesma. Una bola con un strike. Hay uno fuera en esta cuarta entrada en su parte alta. Listo el pitcher con su lanzamiento. Tarde. Ataca la pelota Sesma. Tenemos una bola con dos strikes. Bueno, se ponchó finalmente. Y tenemos el ponche tirándole para Jorge Sesma. El segundo out. Está llegando ya a siete ponches ya. Kosuke Tomita. Y ya tiene 27 ponches en la temporada. Viene Héctor Guerrero, el campo corto. Octavo en el orden y parado en corto. Levantó hacia el jardín derecho en su primer turno al bat. En el tercer episodio. Lanzamiento una recta alta. Una bola sin strike para Héctor Guerrero. Jugándose ya la parte alta de la cuarta entrada. Una por una el marcador. Las carreras se anotaron en el tercer episodio para cada equipo. Batazo de botes altos por la segunda. Scepta, séptimo. Se acomoda. Tira primera y tenemos el out. Del cuatro al tres. Dominado Héctor Guerrero para el tercer out. Se va la parte alta de la cuarta entrada. Una para San Quintín. Una para Caborca. La pizarra de la contra. La pisana con el recorte. La pizarra del centro. Se distribuye la postura. Se tiene la sede a la sede a la sede. 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 ¡Suscríbete al canal! Herramientas, equipo de trabajo, iluminación para el hogar u oficina, registros eléctricos y mucho más, con la atención que siempre nos distingue. Ferreeléctrica de Caborca, la calidad en el servicio marca la diferencia. Machaca Suárez, la mejor machaca de la región. Contamos con chorizo de res, mixto y puerco, además de aceite de oliva, aceitunas, saladitos y las mejores salsas. Machaca Suárez, carne seca, lomos enteros y la mejor machaca. Machaca Suárez, Abelida J Callejón Nogales, Colonia Agronómica, con teléfono 3724284. La mejor calidad y atención, solo en Machaca Suárez, con los rojos de Caborca. ...los rojos de Caborca con Alan Rauda, Greg Velásquez y Eric Sandoval. Estamos en alta definición aquí en hcaborca.com. Lanzamiento del primer strike sin tirarle para Alan Rauda. Levantó al catcher en terreno de foul para el primer out. Bueno, sí, para el primer out de la segunda entrada. Una bola con un strike para él ahora, para Alan Rauda. Entró este juego con un anímico 129, Alan Rauda. Aquí saca un batazo hacia el jardín central, viene hacia delante del jardín y en la blota pica de imparable. Esto va a elevar su porcentaje. Puede ser imparable el número 5 del equipo de los rojos de Caborca en conjunto. Alan Rauda conecta el imparable hacia el jardín central. Y viene el turno al bat para Greg Velásquez. Se punchó, pero llegó a primera base con un padbol Greg Velásquez. Imparables de Almícar Gómez, de Eric Sandoval, de César del Ángel, de Agustín VII y ahora de Alan Rauda. Cinco imparables para el equipo de los rojos de Caborca frente al lanzamiento de Jesse Estrada. Listo el pitcher, viene el lanzamiento con fuerza abanicando el primer strike Greg Velásquez. Agua Ever, llevándoles pues las acciones de la Liga Norte de México en esta edición del 2016. Listo el pitcher, viene el lanzamiento. Batazo peligroso, la pelota pica de hit y se va hasta el fondo del jardín derecho. Levanta la pelota, el jardinero derecho mete la pelota al cuadro. Y tenemos un limpio doblete para Greg Velásquez. Tenemos pues corredores en segunda y en tercera con un doblete hacia el jardín derecho, Greg Velásquez. Impulsa hacia la tercera base, Alan Rauda. Y tenemos corredores en tercera y en segunda. Atacan los rojos en esta parte baja del cuarto episodio. Viene pues a la caca de los bateadores ahora el equipo de los rojos de Caborca con Erick Sandoval. Viene el lanzamiento, batazo elevadísimo a terreno de foul. Va el catcher por ella y se le acabó el terreno. Cero bolas con un strike para Erick Sandoval. José Antonio Yalili está en el círculo de espera. El pitcher Jesse Estrada. Mide dos metros de estatura, 105 kilos de peso. Nació el 27 de octubre de 1983 en El Paso, Texas. Fue firmado por los cachorros de Chicago en el 2005. Donde estuvo en ligas menores hasta el 2009. Y en el 2010 en El Paso, clase A. Clase A fuerte con el equipo de los nacionales de Washington. El México ha jugado en la Liga Mexicana del Pacífico. Este que es Jesse Estrada. Batazo fuerte hacia el jardín izquierdo. La pelota está techándolo. Se van a anotar dos carreras de los rojos de Caborca. Entra finalmente Alan Rauda. Entra Greg Velásquez. Y con un limpio doblete de parte de Erick Sandoval. Tenemos pues la producción número dos y tres del equipo de los rojos de Caborca. Doblete echando hacia el jardinero izquierdo. Oscar Harper lo dejaron sin ninguna oportunidad. Y rápidamente van pues a visitar a Jesse Estrada. Decíamos pues Jesús Norberto Estrada. Jugó en la Mexicana del Pacífico con los naranjeros de Hermosillo. Los años 2013 y 2014. El año pasado estuvo en la Liga Mexicana de Verano con los Tigres de Quintana Roo. Gracias pues para la información que nos envía nuestro buen amigo Jesús Manuel Luna. Allá en la frontera con Zonoita. Con los Tigres de Quintana Roo estuvo este pitcher. Hay un voto de confianza cuando los rojos están atacando. Primeramente con un imparable de Alan Rauda hacia el jardín central. Doblete de Greg Velásquez hacia el jardín derecho. Y ahora Sandoval con doblete hacia el jardín izquierdo. Produce dos carreras. Están ganando los rojos. Tres carreras por una. Están ganando el equipo de los rojos de Caborca. Tres ganados y cuatro perdidos. 6.93 su efectividad con el equipo de los Tigres de Quintana Roo en el 2015. Este Jesse Estrada. Lanzamiento es por dentro. Una bola sin strike para el bateador en turno Antonio Yalil. Los rojos ya pues con siete imparables buenos para tres carreras. Están ganando tres carreras por una. My out corredor en la segunda. Batazo hacia la primera base jugable. Va el primera base. Y Sillas captura la pelota en terreno de foul. En foul fly hacia la inicial. Se va dominado Yalil para el primer out. Al Micar Gómez viene. Ahora pues. A la caja de los bateadores Al Micar Gómez. Listo el pitcher. Abanica con fuerza el primer strike. Al Micar Gómez. Infield hit en la primera entrada. Y Ponche tirándole. Viene en el segundo episodio. Tres por una. Gana rojos en la parte baja del cuarto episodio. Listo el pitcher. Viene con su lanzamiento. Medio swing. No hubo tal. Dice el umpire en jefe. Eder García. Anotó Alan Rauda. Greg Velásquez. Y Eric Sandoval. Dos producciones de Eric Sandoval. Con un limpio doblete. Hacia el cardín izquierdo. Listo. Jesse Estrada. Viene con su lanzamiento. En la esquina de adentro. Le funciona el strike. Una bola con dos strikes. Para Al Micar Gómez. César del Ángel. Está en el círculo de espera. Fabor Callas. Se ha hecho sentir en esta cuarta entrada. Con tres imparables. Y par de anotaciones. Listo. Jesse Estrada. El derecho viene con su envío. Bajito. Dos bolas con dos strikes. Ahora para Al Micar Gómez. César del Ángel. Está en el círculo de espera. Rojo de Caborca. Buscando su tercera serie. Ganada en forma consecutiva. Lo hicieron con San Luis. Aquí en casa. Y después fueron a Peñasco. También a dividir la serie. Ganarla dos juegos por uno. Listo. El pitcher. Se desarma ahora Jesse Estrada. Cuando hay corredor en la segunda. Se trata de Eric Sandoval. Con un doblete. Por todo el jardín izquierdo. Produjo Alan Rauda. Y a Greg Velásquez. Han anotado por los rojos. César del Ángel. Alan Rauda. Y Greg Velásquez. Por el equipo de San Quintín. Edgar Robles. Bajito el lanzamiento. Desentierra bien la pelota. El catcher Francisco Duarte. De los freseros de San Quintín. Ganando el partido. Momentáneamente. El japonés. Kosuke Tomita. Ahora ya tiene ventaja. Pues de dos carreras. Busca darle. Una tercera más. El equipo de los rojos de Caborca. Cuando tienen corredor en segunda base. Con un A. Listo. Y así Estrada. Con su lanzamiento. Batazo. Odejita hacia el cardín central. Dando vuelta por tercera. Viene el tiro hacia el pentágono. Se anota la cuarta carrera. El tiro a segunda. Eiseife en la segunda base. Así es que tenemos un limpio imparable de Almícar Gómez. Hacia el cardín central. Produce la carrera número cuatro. De los rojos de Caborca. Aprovecha el tiro del cardinero central. Jordán y Linares. Cuando buscaban sacar en el pentágono. A Erick Sandoval. Y los rojos están ganando ya cuatro carreras por una. Imparable hacia el central. Y bola ocupada. Pasa hacia segunda Almícar Gómez. Y viene el turno al VAT para César del Ángel. Han conectado cuatro imparables. En este episodio. El equipo de los rojos de Caborca. El turno al VAT para César del Ángel. Ponche tirándole en la primera entrada. Y doblete hacia el cardín derecho en la tercera. La primera anotación de los rojos. Vino de las piernas de César del Ángel. Que fue llevado hacia el pentágono. Con imparable de Agustín séptimo. Hacia el cardín central. Eso en el tercer episodio. Y ese estrada viene con su envío. Abanique el primer strike César del Ángel. Cero bolas con un strike para él. Cuatro imparables. Tres carreras para los rojos en esta cuarta entrada. Y solamente un out. Saludos pues a nuestro buen amigo Jesús Manuel Luna. Reportando ya la transmisión allá en Zonoita, Zonora. Y también a nuestro buen amigo Jonadab Castro. Por muchos años anotador allá en Zonoita. Listo el pitcher. Hay corredor en la segunda base. Se trata de Almícar Gómez. El lanzamiento. Faul peizca la pelota César del Ángel. Cero con dos para el bateador César del Ángel. Batallando pues el pitcher de los freseros de San Quintín. Jesse Estrada. Jesús Norberto Estrada. Es el que está lanzando pues por los freseros de San Quintín. Está en desventaja allá de cuatro carreras por una. En dos bolas. Con dos strikes para César del Ángel. Muy alto el lanzamiento para él. Uno con dos. Rectificamos pues el conteo. Una bola con dos strikes para César del Ángel. El venezolano Kevin Soto está en el círculo de espera. Vamos a ver cómo anda el standing. En estos momentos el equipo de los freseros de San Quintín. Marineros en primer lugar con cinco ganados y dos perdidos. Tiburones de Puerto Peñasco con tres ganados y dos perdidos. Sentinelas 4-4. Rojos 4-4. Le cantan el tercero. Se poncha sin tirarle César del Ángel para el segundo out. Decíamos. Marineros de Ensenada en primer lugar con cinco ganados, dos perdidos. Tiburones, tres ganados, dos perdidos a un juego. Sentinelas de Mexicali, cuatro ganados y cuatro perdidos a un y medio. Lo mismo que los rojos de Caborca, cuatro ganados y cuatro perdidos. Fresero de San Quintín, tres ganados y cuatro perdidos. Cuatro perdidos a dos juegos. Algodoneros de San Luis, dos ganados y tres perdidos a dos juegos. Y Toritos de Tecate, dos ganados y cuatro perdidos a dos y medio del primer lugar. Ajustado el standing. Lanzamiento de salto. Una bola sin strike para Kevin Soto. El venezolano Kevin Soto tiene elevado hacia el jardín derecho en la primera entrada y murió con una línea salvaje al campo corto en la tercera. Corre por la segunda al Micar Gómez. Hay dos al cuatro por una. Gana Caborca en la cuarta entrada en su parte baja. El envío para Kevin Soto. Le pasan el strike. Una recta. Bien colocada de parte de Jessy Estrada. Que busca de todas formas salir ya de este cuarto episodio. Listo el pitcher. Al Micar Gómez por la segunda. Viene lanzamiento. Un slider que se queda afuera. Dos bolas con un strike ahora para Kevin Soto. Agustín séptimo está en la caja de los bateadores. René Reyes de los freseros de San Quintín batea 500 de porcentaje. Es el que está de líder en la liga. Wilber Aguilar de los tiburones batea 450 está de su líder. Abanica. Una curva bonita. Dos bolas con dos strike ahora para Kevin Soto. Aunque este René Reyes ya fue subido al equipo grande. Este que es René Reyes. Mientras que Kozuke Tomica pues ya tiene 26 ponches. Lanzamiento le cantan el tercero. José Poncha sin tirarle Kevin Soto para el tercero. Los rojos con cuatro imparables arotan tres carreras. Y están ganando en cuatro entradas completas. Cuatro carreras por una al equipo de San Quintín. Agua Ever, Agua Ever, vive la siempre. Hay que tomar agua de calidad, es pura salud. Si te quieres refrescar, no lo pienses más. Agua Ever, Agua Ever, vive la siempre. Ferreeléctrica de Caborca. Donde siempre encontrarás las mejores marcas en electricidad, plomería, herramienta, iluminación y todo lo que tu obra necesite. Próximamente búscanos en nuestras nuevas instalaciones. Con mayor surtido para la construcción. La calidad en el servicio marca la diferencia. Ferreeléctrica de Caborca. Pro One, primero en refacciones, autopartes electromecánicas. Somos especialistas en sistemas eléctrico y electrónico y fuel injection. Suspensión, frenos, baterías, lubricantes. Somos distribuidores de los aceites marca GONER. Matriz, habilita N entre 8 y 9, teléfono 3726828. Sucursal, calle 29, carretera internacional. Con teléfono 63711 47044. Pro One, con el amigo Papi Romero. Pro One, con el amigo Papi Romero. Sí. Es Gl哦. Desde temprano, desde temprano. El amigo, regresamos a lo que es la parte alta de la quinta entrada. Viene Edgar Robles, Oscar Harper y César Mesa por el equipo de los freseros de San Quintín Que están en desventaja, cuatro carreras por una Listo el pitcher, viene con su lanzamiento, Tomita, batazo de faula hacia el cardín izquierdo Está bateando pues Edgar Robles que recibió base por bolas y la cambió por la única carrera que tiene el equipo de los freseros de San Quintín Le decíamos pues de René Reyes el que iba campeón bat hasta el momento ya no está con los freseros de San Quintín Que fue firmado por los delfines de la ciudad del Carmen Intenta tocar el strike aquí para Edgar Robles Otros jugadores que empezaron en la Liga Norte de México y fueron firmados por equipos de Liga Mexicana Kyle Frankfurt de San Luis Fue firmado por los broncos de Reynosa y Wilson Benedict Que estaba con Centinela de Mexicali fue firmado por los Olmecas de Tabasco Abanica, el tercero, se está ponchando Edgar Robles Y un ponche más a la cuenta de Kozuke Tomita Ponchó a tres en la primera entrada, a dos en la segunda A uno en la tercera, a uno en la cuarta Y ya tiene uno más en la quinta Necesita de dos outs para entrar en juego legal El pitcher en récord pues, Kozuke Tomita Ha ponchado a ocho pues ya, ya tiene veintiocho en la temporada Es el líder en ese departamento, Kozuke Tomita Viene enfrentar ahora Oscar Harper Una bola sin strike para el mazatleco Oscar Harper Este hombre que causará gran impresión pues aquí en el Eros de Caborca Muchas gracias pues a Gerardo Caballero A Lázaro Lizarra Gacaro, servidor Javier Valenzuela Llevándoles la crónica de este partido El primero de la serie histórico Los freseros de San Quintín están por primera vez pisando El terreno pues del Eros de Caborca Listo el pitcher Tomita, viene con su envío Bonito el strike para Harper Una bola con un strike Mucho talento pues aquí en la Liga Norte de México Listo el pitcher, Kozuke Tomita, el coreano Viene con su envío Bonito strike a la altura del pecho para Oscar Harper Una bola y dos strikes para él César Mesa está en el círculo de espera Anotación para San Quintín La entrada para Caborca Una en la tercera y tres más en la cuarta Lanzamiento, batazo lento de foul Por la primera base, se le escapa la pelota Ahí a Juan Carlos Avena Pero a terreno de foul Están las acciones aquí en el Eros de Caborca Cuando tenemos pues Un total de ocho imparables Para los rojos de Caborca Hay un imparable únicamente para el equipo de los freseros de San Quintín Agua purificada Eber Pro One Eléctrica de Caborca Harper, lanzamiento es bajo para él También Hotel Viña del Mar allá en Puerto Peñasco Y Machaca Suárez Llevándoles el béisbol de la Liga Norte de México Oscar Harper Recibe aquí finalmente la base por bolas Ha recibido tres bases por bolas De Kosuke Tomita Harper en la primera entrada En la segunda Y ahora en el quinto episodio Recibe pues la transferencia Ha estado un tanto descontrolado Si bien ha ponchado a ocho Este Kosuke Tomita Ha dado cinco bases por bolas Una de ellas ya se convirtió en carrera La regla te dice que debes dar Una base por bolas Por tres ponches Batazo hacia el jardín central La pelota pica de imparable Greg Velázquez levanta la pelota El tiro viene hacia la tercera base Y en hit y error Tenemos El batazo pues de César Mesatí Tuvió en el jardín central Greg Velázquez Y con esto tenemos pues el hit Hacia el jardín central Y después el error del jardinero central Lleva hacia la tercera base Oscar Harper Y hacia la Intermedia César Mesatí Ahora viene el jardinero central Jordani Linares Jordani Linares Viene la caja de los bateadores Este cubano nació el primero de enero de 1989 En Remedios Cuba Batea a la zurda Tira a la derecha Un 80 a su estatura 75 kilos de peso Viene el lanzamiento para él Faula hacia atrás Primer strike para Jordani Linares Ha participado en la liga cubana Con los equipos de Villa Clara Y Pinar del Río Y en la liga mexicana del Pacífico Jugó tres partidos En la temporada pasada Con los yaquis de Ciudad Obregón Participó en la serie del Caribe Del 2014 En Isla Margarita, Venezuela En el 2015 Linares abandonó Cuba Vía Panamá Y saca un batazo aquí Hacia el jardín central Echan hacia atrás A Greg Velázquez Sigue hacia atrás Sigue hacia atrás En la zona de advertencia Está capturando la pelota Y tenemos pues Finalmente pues El auta ya En el jardín Central Produce carrera aquí Jordani Linares Levanta hacia el jardín central Y con esto tenemos El fly de sacrificio Anota desde la tercera base Oscar Harper Hacia tercera base Pasa César Reza Y en fly de sacrificio Hacia las profundidades Del jardín central El cubano Jordani Velázquez Está aportando La segunda carrera Para los freseros De San Quintín Cuatro por dos Se ha manejado El marcador Fly de sacrificio Hacia el jardín central Y tenemos La anotación número Se trae que el primero Para Marco Bechionachi Es el que está En la caca De los bateadores Atacando pues La parte medular Del equipo De los Freseros De San Quintín El lanzamiento Para Bechionachi Es alto Bechionachi Nació en Valencia Venezuela El 7 de agosto Del 86 Bateador ambidiestro De 1.85 De estatura Con 80 kilos De peso Firmado por los Yankees De Nueva York Donde estuvo con ellos Hasta el 2010 Jugando Hasta el nivel Clase AA En la liga invernal Venezolana Ha jugado Con los navegantes De Magallanes Desde el 2010 Hasta el 2013 Faula hacia atrás De Marcus Veneo Bechionachi Gracias pues A esta Fiel información De parte De nuestro compañero Jesús Manuel Luna Escuchándonos allá En Sonoyta Sonora Reportándose aquí Con nosotros Corre por la tercera César Mesa En la caja De los bateadores El cuarto bate Y tercera base Marco Bechionachi El venezolano El envío Para él Batazo Por la segunda base Ahí está séptimo Para la pelota Tira primera Y logra sacar En la inicial A Marco Veneo Bechionachi Para el tercer Se anota Una carrera En la parte alta De la quinta entrada Juego legal Caborca está ganando Cuatro carreras Por dos a los freseros De San Quintín Si tengo sed Tomo agua pura De Caborca No me preocupo Está limpiecita Refrescante Mi familia Dicen que es su favorita Deliciosa Refrescante Siempre voy a tomar Agua pura De Caborca Ferreeléctrica De Caborca Te espera siempre Con el surtido Más amplio En electricidad Plomería en general Herramientas Equipo de trabajo Iluminación para el hogar U oficina Registros eléctricos Y mucho más Con la atención Que siempre nos distingue Ferreeléctrica De Caborca La calidad en el servicio Marca la diferencia Machaca Suárez La mejor machaca De la región Contamos con chorizo de res Mixto y puerco Además de aceite de oliva Aceitunas Saladitos Y las mejores salsas Machaca Suárez Carne seca Lomos enteros Y la mejor machaca Machaca Suárez Abelida J Callejón Nogales Colonia Agronómica Con teléfono 3724284 La mejor calidad Y atención Solo en Machaca Suárez Con los rojos De Caborca Machaca 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 Ese fue el señor Mauricio López Presidente En el estadio De los colegios Aquí al lado De la cabina De la red Le vamos a unirnos Vamos al cierre de la quinta y la abogada de los presidenciales de seguridad privada. Servicios de protección y infilancia en la boca del orden del cuarto. Se trata de la justicia de la quinta y séptimo. Es el último. Bien amigos, estamos cuando sale un batazo hacia el jardín izquierdo. Harfer hacia atrás y captura la pelota en todo lo alto para el out. Batazo en línea hacia el jardín izquierdo de parte de Agustín séptimo. Tenemos el primer out. Línea el siete para los que anotan. Quinta entrada ya en su parte baja. Cuatro por dos gana el equipo de los rojos de Caborca a los freseros de San Quintín. Jugándose la quinta entrada ya en su parte baja. Juan Carlos Avena, el primer abaste, viene con su turno al bat. Listo, Jessy Estrada. Viene lanzamiento lento el primer strike. Para Juan Carlos Avena. Juan Carlos Avena se ponchó tirándole en la primera entrada y murió con una línea fuerte hacia la intermedia. Eso fue en el tercer episodio. Una bola con un strike ahora para el bateador en turno. Que es Juan Carlos Avena. Listo, el pitcher viene con su lanzamiento sobre Avena en uno con uno. No le encuentra el segundo strike para él. Una bola con un strike para Avena. Alan Rauda está en el círculo de espera. Las acciones pues aquí en el héroes de Caborca. Listo, el pitcher. Enfrentando en estos momentos a Juan Carlos Avena. Y el lanzamiento para él. Adentro. Para el primer abaste de los rojos de Caborca. Los freseros de San Quintín tienen convenio con los tigres de Quintana Roo y los piratas de Campeche. Su estadio. Abanica, el tercero, Ceponcha. Totalmente descompuesto. Aquí el swing de Avena para el lado. Decía los freseros de San Quintín. Tienen convenio con los tigres de Quintana Roo y los piratas de Campeche. Su estadio es el doctor Miguel Valdés Salazar. Participan por primera vez en la Liga Norte de México en la temporada del 2013. Así es que la cuarta temporada ya para el equipo de los freseros de San Quintín. Empezaron en el 2013, 2014, 2015 y ahora es del 2016. Primer strike en curva. Fluyendo sus lanzamientos. Aquí Jesse Estrada frente a Alan Rauda que tiene un imparable en dos turnos legales salvar. Viene el lanzamiento para él, hacia afuera. Uno con uno el conteo para Alan Rauda. Intentada ya en su parte baja, ganando el partido. Kozuke Tometa, perdiendolo Jesse Estrada. El envío, buena recta en la esquina de afuera. Una bola con dos strikes para Alan Rauda. Gracias a Pro One del Pati Romero llevándoles el béisbol de la Liga Norte de México. Viene el lanzamiento, alto en recta. Dos bolas con un strike para Alan Rauda. Bueno, dos, dos el conteo para él. Listo, el pitcher Jesse Estrada, las bases limpias con dos outs. El envío, bajito la cuenta al máximo. Tres bolas con dos strikes ahora para Alan Rauda. Empezó Agustín VII con una línea hacia el jardín izquierdo para el primer out. Después se ponchó tirándole Juan Carlos Avena. Y ahora está en la caja de los bateadores Alan Rauda. Que finalmente pasó el bate y se poncha para el tercer out. Así es que amigos, tenemos el ponche para Alan Rauda. Y con esto tenemos el tercer out. Dos ponches para Jesse Estrada. Se ha ido ya en cinco entradas completas. Caborca tiene cuatro, San Quintín dos. ¡Gracias! 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 Ya fue todo para el pitcher de los rojos de Caborca, Kosuke Tometa. Francisco Duarte está ahora en la caja de los bateadores. El lanzamiento, el primer strike para el bateador en turno. El que está en la caja de los bateadores del equipo de los freseros de San Quintín. Batazo de botes altos por la segunda base. Se le escapa la pelota Agustín Séptimo. Ya no puede tirar a la primera. Error del segunda base del equipo de los rojos de Caborca, Agustín Séptimo. Tenemos pues el error de la intermediarista. Para mi gusto debió haber atacado ese batazo Agustín Séptimo. Esperó pues que la pelota lo atacara. Cinco entradas completas para el lanzador de los rojos de Caborca. Permitió dos imparables, dos carreras. Dio una base por bolas, cinco bases por bolas y ponchó a ocho. Una carrera, una carrera limpia pues. Dos carreras, una limpia para Kosuke Tometa. Que ya se fue del partido. Notamos el error del cuatro, batazo de Francisco Duarte. Y viene ahora Jorge Sesma a la caja de los bateadores. Enfrentó a veintidós hombres. Kosuke Tometa. Listo el pitcher. Viene con su lanzamiento García. Batazo por el campo corto. Ideal para doble play. A segunda un out. A primera doble play. Así es que Derrick Sandoval, Agustín Séptimo. A Juan Carlos Avena, la doble matanza. Amigos, cedo a la parte alta de la sexta entrada. Caborca cuatro, San Quintín dos. Ferroeléctrica de Caborca. Te espera siempre con el surtido más amplio en electricidad, plomería en general, herramientas, equipo de trabajo, iluminación para el hogar u oficina, registros eléctricos y mucho más. Con la atención que siempre nos distingue. Ferroeléctrica de Caborca. La calidad en el servicio marca la diferencia. Machaca Suárez, la mejor machaca de la región. Contamos con chorizo de res, mixto y puerco. Además de aceite de oliva, aceitunas, saladitos y las mejores salsas. Machaca Suárez, carne seca, lomos enteros y la mejor machaca. Machaca Suárez, habilidad J. Calle Juan Nogales, Colonia Agronómica. Con teléfono 3724284. La mejor calidad y atención solo en Machaca Suárez con los rojos de Caborca. Machaca, 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 machaca. Machaca, 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 machaca. Cierre de la sexta entrada, viene el equipo de Caborca. Con el bateador Greg Velázquez, Erick Sandoval y Yalil Antonio. Listo el pincher, viene con su lanzamiento, un batazo elevadísimo al cuadro. El cacher tiene jugada, cerca del pentágono, espera y captura la pelota para el lado. Fowfly hacia el cacher para los que anotan, se va dominado con dos lanzamientos. Greg Velázquez para el primer lado. Todavía Jessy Estrada está lanzando por el equipo de los freseros de San Crintín. Saludos pues otra vez para Yonadab Castro allá, saludándolos, escuchándonos, viéndonos en Sonoyta, Sonora. Saludos para el buen amigo allá en Sonoyta pues. Y nos pasamos para San Luis, también saludamos. Saludamos al buen Javier Vitaminas Espinosa, nuestro compañero de crónica en la serie anterior frente al equipo de los algodoneros de San Luis. Toda una institución en el béisbol, Javier Vitaminas Espinosa pues, allá en San Luis Río, Colorado. Viene el lanzamiento, alto para el bateador en turno, se trata de Eric Sandoval. Conectó imparable en la segunda entrada y después conectó doblete hacia el cardín e izquierdo, central izquierdo. Produciendo la tercera y la cuarta carrera de los rojos que están en ventaja ahora de 4 por 2 ante el equipo de los freseros de San Quintín. Ganando el partido, Kozuke Tomeita, perdiéndolo, Jessy Estrada. Repetimos los números de Kozuke Tomeita, el abridor de los rojos, 5 entradas completas, se enfrentó a 22 hombres. Le conectaron un par de imparables, 2 carreras permitió, una de ellas limpias. 5 bases por hora se otorgó y ponchó a 8. Paola hacia atrás de Eric Sandoval. Al ganando el partido, pues, Kozuke Tomeita buscando su segunda victoria de la temporada. Listo el pitcher, Jessy Estrada viene con su envío. Abaneik, una recta alta, se está ponchando para el segundo out. Bueno, ya tiene nuevo ponche, Jessy Estrada. Hasta el momento ha permitido 8 imparables. Ha regalado solamente una base por bolas. Pero, pues, bastante abanicados para Jessy Estrada, el pitcher de 2 metros de estatura de los freseros de San Quintín. Listo, Estrada viene con su lanzamiento, curva, poquito adentro, una bola sin strike para Yalil Antonio. Es el que está en la caca de los bateadores por el equipo de los rojos de Caborca. Una recta alta el strike. En acción, pues, la serie número 3 de la Liga Norte de México. San Quintín está jugando aquí en Caborca. Peñasco está jugando en Mexicali. Y San Luis en Tecate. Descansando el equipo de Ensenada. El lanzamiento de strike para Yalil. La próxima serie es del 15, 16 y 17 de abril. Tecate estará jugando en Puerto Peñasco. Mexicali estará jugando en San Luis. San Quintín estará descansando. Y Ensenada estará jugando aquí en Caborca. Repetimos las próximas series del próximo viernes, sábado y domingo, 15, 16 y 17 de abril. Tecate en Puerto Peñasco. Mexicali en San Luis. Ensenada aquí en Caborca. Y estará descansando este equipo de San Quintín. Viene el lanzamiento. Curva casi rosa. Ahí a Yalil, el que está en la caca de los bateadores por el equipo de los rojos de Caborca. En esta sexta entrada, trabajando Jesse Estrada. Dominó Greg Velásquez con elevado hacia el catcher y ponchó a Eric Sandoval. Batazo por la tercera base a terreno de foul. Buena dotación de ponches de Jesse Estrada. Ponchó a dos en la primera. A uno en la segunda. A uno en la tercera. A dos en la cuarta. A dos en la quinta. Y ya tiene uno más en esta sexta entrada. Nueve ponches pues para este Jesse Estrada. Está perdiendo el juego cuatro carreras por dos. Batazo hacia el cardín derecho. La pelota se va a abrir de faula allá donde está el bullpen del equipo de los rojos de Caborca. Cacher de los rojos de Caborca pues ya con su tercer turno al VAT. Lo tiene imparable en dos turnos legales al VAT. José Yalil Antonio Santiago. Es el catcher de los rojos de Ixtepec, Oaxaca. Nació el veintiuno de noviembre del noventa y cinco. Uno setenta y cuatro su estatura. Ochenta kilos de peso para este catcher de los rojos de Caborca. José Yalil Antonio de Ixtepec, Oaxaca. Pertenece a los rieleros de Aguascalientes. Swing perdido. Se poncha. El tiro a primera. K23 ponche corrido para Yalil Antonio. Y tenemos el tercer out. Diez ponches ya tiene Jesse Estrada. Dinero de Ensenada. Seis entradas completas. Está ganando Caborca cuatro por dos a San Quintín. Si te quieres refrescar, no lo pienses más. Agua Ever, Agua Ever, vívela siempre. Hay que tomar agua de calidad, es pura salud. Si te quieres refrescar, no lo pienses más. Agua Ever, Agua Ever, vívela siempre. Ferreeléctrica de Caborca. Donde siempre encontrarás las mejores marcas en electricidad, plomería, herramienta, iluminación y todo lo que tu obra necesite. Próximamente, búscanos en nuestras nuevas instalaciones. Con mayor surtido para la construcción. La calidad en el servicio marca la diferencia. Ferreeléctrica de Caborca. Pro One. Primero en refacciones, autopartes electromecánicas. Somos especialistas en sistemas eléctrico y electrónico y fuel inyexon. Suspensión, frenos, baterías, lubricantes. Somos distribuidores de los aceites marca GONER. Matriz, habilita N entre 8 y 9. Teléfono 3726828. Sucursal, calle 29, carretera internacional. Con teléfono 63711 47044. Pro One. Con el amigo, Pati Romero. Pro One. Jesús López. Jesús Juárez. Mira amigos, hay un nuevo lanzador por el equipo de los Rojos de Caborca. Jesús Alfredo Juárez viene a relevar a Pablo García. Pablo García estuvo perfecto en la sexta entrada, pues retirando a los tres que enfrentó. Felipe Gutiérrez es el bateador ahora del equipo de los Freseros de San Quintín. Notamos el cambio aquí por Héctor Guerrero. Felipe Gutiérrez es el que viene a la caja de los bateadores. El nuevo lanzador de los Rojos se llama Jesús Juárez, el que viene a lanzar cuatro carreras. Por dos está ganando el equipo de los Rojos de Caborca a los Freseros de San Quintín en el primero de la serie. Strike, dice el umpire Eder García. Puerto Peñasco tres, Mexicali tres en la apertura de la séptima entrada. Tiburones y Sentinelas, los actuales campeones, los Sentinelas empatados a tres carreras con los Tiburones de Puerto Peñasco. Leíste el pitcher, viene con su envío muy alto para Felipe Gutiérrez. Es el bateador emergente en esta séptima entrada por el equipo de los Freseros de San Quintín. Entra en sustitución de Héctor Guerrero. Listo el pitcher, Jesús Juárez, viene en relevo tercer pitcher que utiliza Carlos Esqueda, el mánager de los Rojos de Caborca. Viene el envío bajito para el bateador Felipe Gutiérrez. Edgar Robles está en el círculo de espera. Dos imparables para el equipo de los Freseros de San Quintín. Ocho imparables para los Rojos de Caborca. El marcador cuatro por dos en esta séptima entrada en su parte alta. Segundo pitcher en relevo que utilizan los Rojos de Caborca. Alto y lo perdió, base por bolas para Felipe Gutiérrez. Y va hacia la primera base. Viene el turno al bata ahora para Edgar Robles. Es el que viene pues a la caja de los bateadores. Sarle, Carlos Esqueda. Pide tiempo al umpire. Mike Pilatos ya está pidiendo al nuevo pitcher. Hay un cambio de bateador, viene. Andrés Vizcarra, el hijo del Chapo Vizcarra, viene a la caja de los bateadores. Andrés Vizcarra, el hijo de Roberto el Chapo Vizcarra. Es originario de San Luis Río, Colorado. Ah, de Aguascalientes. Yo pensé que era el hijo del Chapo Vizcarra porque se parece mucho. Y a este muchacho. Andrés Vizcarra pues viene a la caja de los bateadores. Se va a notar el cambio aquí. Andrés Vizcarra. Entra en esta, en esta séptima entrada. Pero hay un cambio de lanzador por el equipo de los rojos de Caborca. Jesús Juárez se va. Enfrenta uno. Da una base por bolas. Deja un corredor de herencia. Hasta el momento no permite carrera. No poncha a nadie. Enfrenta uno. Y otorga pues la base por bolas. Hay un nuevo lanzador por los rojos de Caborca en esta séptima entrada. Jonathan Sierra viene a lanzar por el equipo de los rojos de Caborca. Jonathan Sierra viene a lanzar. Saludos a Monterrey. Nuevo León allá con Jonathan Sierra. Gracias a la gente pues que se nos comunica a través de nuestra página de internet. Hcaborca.com Jonathan Sierra viene a relevar por el equipo de los rojos de Caborca. Cuatro por dos. Una carrera para San Quintín en la tercera entrada. Otra más en la quinta. Para Caborca. Una en la tercera y tres en la cuarta. Jonathan Sierra recibe a un corredor de herencia que es Felipe Gutiérrez que está en la primera base. Abriéndose la séptima entrada, el último tercio del partido. Ganando el partido, Kozuke Tometa. Perdiéndolo Jesse Estrada. Andrés Vizcarra viene a la caca de los bateadores. Listo el pitcher. Jonathan Sierra enfrentando a Andrés Vizcarra. Hay corredor en la primera base. Listo Jonathan Sierra. Felipe Gutiérrez por la inicial. Viene el lanzamiento. Adentro una bola sin strike. Para el emergente. Que es Andrés Vizcarra. Una bola sin strike para él. Corriendo por la primera base Felipe Gutiérrez. Listo el pitcher. Viene con su envío. Patazo por el campo corto. La pelota se va de hit hacia el jardín central. Así es que ahí se le escapa la pelota Greg Velásquez. Y tenemos un avance de corredor. Levantó la cabeza Greg Velásquez. Y lleva hacia la tercera base. A Felipe Gutiérrez. Hit y error en la jugada. Y tenemos corredores en las esquinas. Por el equipo de los freseros de San Quintín. Hay un corredor emergente con el número 13 en su uniforme. Vamos a ver de quién se trata. Entra a correr allá por Vizcarra. Vizcarra. Diego Mercado. Es el que entra a correr allá en la primera base. Diego Mercado. Se va del partido Andrés Vizcarra con Imparable hacia el jardín central. Hay corredores en las esquinas. No hay out. Y viene a batear Oscar Harper. Primer strike para él. Oscar Harper se ha envasado en las tres ocasiones. Por bases, por bolas. En la primera, en la tercera y en la quinta entrada. Una de ellas la ha cambiado por carrera. Listo. Cierra con su envío. Hacia afuera. Una bola con un strike para Oscar Harper. El primer bat de los freseros de San Quintín. Por cuarta ocasión se abre la alineación del equipo de los freseros de San Quintín. Listo. Cierra con su envío. Batazo peligroso. La pelota está picando de imparable. En el jardín izquierdo levanta la pelota César del Ángel. Y se anota la carrera número tres en los ganchos de Felipe Gutiérrez. Se queda en la segunda base. Mercado. El equipo de San Quintín atacando al relevo del equipo de los rojos de Caborca. En especial para Jesús Juárez y ahora para Jonathan Sierra. Hay corredores en segunda y en primera. Mercado por segunda por la inicial Harper. No hay out. Vamos a ver cómo juega aquí el manager de los freseros. Toque de bola. La tiene el pitcher tiro hacia tercera. Y forzaron en la tercera base a Mercado. Así es que tenemos. Dejamos del uno al cinco la bola ocupada para César Bessa. Y del uno al cinco dejamos fuera a Mercado. Para tener apenas el primer out. Avanza hacia la segunda Oscar Harper. Ya anotó pues Felipe Gutiérrez. La número tres para el equipo de San Quintín. Hay un cambio de lanzador por el equipo de los rojos de Caborca. Ya son tres lanzadores en relevo que están utilizando en esta séptima entrada. Vamos a ver de quién se trata. Cuatro por tres el marcador. Corredores en segunda y en primera por el equipo de San Quintín. Corredores en segunda y en primera por el equipo de San Quintín. Deje de que tú lo ha aparecido. Música ¿Eh? Bueno pues lo que es la séptima entrada en su parte alta viene Jordani Linares el cubano la caja de los bateadores tiene un imparable en dos turnos legales al bat tiene dos carreras producidas el cubano Linares y aquí tiene corredores en segunda y en primera con un up 4 por 3 gana Caborca en la parte alta de la séptima entrada ahí está el pitcher Jesús López el zurdo ahora viene con su lanzamiento intenta tocar lanzamiento es alto una bola sin strike para el bateador Jordani Linares el tercero en el orden y jardinero central del equipo de los rojos de Caborca empezó Jesús Juárez después Jonathan Sierra y ahora Jesús López los relevistas del equipo de los rojos de Caborca viene el lanzamiento por fuera dos bolas sin strike huyéndole aquí a Jordani Velázquez el pitcher Jesús López jugándose la séptima entrada en su parte alta hay corredor en la segunda base está por allá Oscar Harper por la inicial César Mesa Harper con imparable hacia el izquierdo con vuelo ocupada César Mesa ya notó Felipe Gutiérrez y sacado en la tercera base forzado Diego Mercado que entró en sustitución de Andrés Vizcarra Faola hacia atrás atacó ese lanzamiento Jordani Linares el cubano el desertor cubano pues está en la caja de los bateadores el que está en la caja de los bateadores listo el pitcher hay corredores en segunda y en primera Harper por la segunda Mesa por la inicial Jordani Linares en la caja de los bateadores batazo fuerte la pelota de Gita hacia la esquina del jardín izquierdo peligroso se está empatando el juego entra Oscar Harper están parando en la tercera base y con un limpio doblete tenemos a Jordani Linares en la intermedia 4-4 el marcador en esta séptima entrada valioso el batazo del curvano Jordani Velázquez únicamente empujó la pelota hacia la esquina del jardín izquierdo y con un limpio doblete produce a Oscar Harper que estaba desde la segunda base y el juego se ha empatado a cuatro carreras hacia tercera avanza César Mesa y con doblete tenemos a Jordani Linares y sigue todavía el zurdo Jesús López en la caja de los bateadores y viene el venezolano Marco Bechionachi a la caja de los bateadores y le van a caminar intencionalmente le van a extender la alfombra roja al cuarto va del equipo de los freseros de San Quintín no ha podido el picheo de relevo del equipo de los rojos de Caborca con la ofensiva de los freseros de San Quintín se le escapa la victoria de las manos a Kozuque Tomita ya no puede aspirar a la victoria Kozuque Tomita el oriental de los rojos de Caborca Bechionachi pues recibirá la base intencional finalmente la base por bolas intencional vendrá el turno al bat para Aroncillas ya ya va Carlos Esqueda va por un nuevo picheo así es que se va del partido Jesús López y tenemos un nuevo lanzador por el equipo de los rojos de Caborca no pueden contener la ofensiva de los freseros de San Quintín que están atacando en esta séptima entrada ¡Gracias! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Otra cámara! ¡Otra cámara! ¡Ese programa yo lo quería! ¿Verdad? ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Otra cámara! ¡Yeah, venían! ¿� a ti? ¿Et awards? ¡Vamos! ¿De quién es el proveedor de la tercera? De este. Bueno, fue rápidamente a la séptima entrada. Viene César Serna a lanzar por el equipo de los Rojos de Caborca. Viene a enfrentar a Aarón Sillas. Está la casa llena de esbreceros. Está por la tercera base César Mesa. Por la intermedia Jordani Linares. Y por la inicial Marco Bechionachi. Y viene el turno al bat para Aarón Sillas. Hay solamente un out. Cuatro por cuatro el marcador. Se ha empatado el juego en esta séptima entrada. Viene el lanzamiento. Foul violento hacia el cardín derecho. Primer strike para Aarón Sillas. Después Francisco Duarte en el círculo de espera. Ya anotó Felipe Gutiérrez. Anotó Oscar Harper. Estas dos carreras en la séptima entrada. Llegaron perdiendo con dos. Cuatro por dos. Ahora el juego se ha empatado. Listo el pitcher. César Serna viene con su envío. Foul. Segundo strike para Aarón Sillas. Los ficheres en récord. Hasta el momento pues. Jesús López. Y. Estrada por el equipo de. Jesse Estrada por. El equipo de. Los freseros de San Quintín. El envío batazo por el campo corto. Bueno para doble play. Pisa el short stop. Segundo un out. Primero el tiro descompuesto. Y se vienen anotando par de carreras. Y hay avances de corredores. Así es que amigos. Tenemos. Un tiro malo de la. El short stop hacia la inicial. Y tenemos pues. Que entran dos carreras más. Tenía todo para hacer el doble play. El. Campo corto. Pero finalmente fuerte la barrida. De el corredor. Becho Nachi. Rompe la doble matanza. Y con esto se anotan pues. Par de carreras. La bola ocupada. De parte de Aarón Sillas. Y tenemos error en el tiro pues. Del campo corto. Anota. César Mesa. Anota también. Jordani Linares. Y están ganando seis por cuatro. Los freseros de Sanquitín. Carreras sucias. Pero que cuentan. Listo el pitcher. Viene Serna con su lanzamiento. Faul hacia atrás de. El bateador Francisco Duarte. Bola ocupada. Bola ocupada pues. Y error de. El campo corto. Para el bateador Aarón Sillas. No hay carrera producida. César Mesa. Y tenemos pues. Ahora bateando a Francisco Duarte. Serna viene con su lanzamiento. Ganando Sanquitín. Seis por cuatro. Faul hacia atrás. Del bateador en turno. Francisco Duarte. Jorge Sesma está en el círculo de espera. Anotó pues Felipe Gutiérrez. Anotó Oscar Harper. Anotó también César Mesa. Y ha anotado Jordani. Linares. La quinta y la sexta. Fueron anotados por. Mesa y. Jordani Linares. Cuatro anotaciones. Del equipo de Sanquitín. En esta séptima entrada. El inning de la suerte. Viene el lanzamiento. Faul hacia atrás. De. Francisco Duarte. Jorge Sesma. Está en el círculo de espera. Perdiendo el partido ahora. Jesús López. Por el equipo de los rojos de Caborca. Y ganándolo Jessy Estrada. Vamos a ver si sale en la séptima entrada. Jessy Estrada. A lanzar todavía por el equipo de Sanquitín. Listo el pitcher. César Serna. Viene con su lanzamiento. Faul. Sacando el bata a tiempo. A Francisco Duarte. Cuando parecía que los rojos salían con la doble matanza. Finalmente un tiro desarticulado hacia la primera base del campo corto de los rojos. Trae consigo dos carreras. Debería estar el juego empatado a cuatro carreras. Pero pues los errores forman parte de este bonito juego de pelota que es el béisbol. Listo el pitcher. Francisco Duarte en la caja de los lanzadores. Muy afuera el lanzamiento para Francisco Duarte. Lanzando César Serna. Por el equipo de los rojos de Caborca. En el círculo de espera se encuentra Jorge Sesma. Corre por la segunda base con bola ocupada. A Aroncillas. A batazo del shortstop donde no pudo concretar la doble matanza. Eric Sandoval. El campo corto de los rojos. Listo el pitcher. Viene con su lanzamiento. Ahí va un batazo de gita hacia el carden izquierdo. Levanta César del Ángel. Viene el tiro hacia el pentágono. Demasiado tarde. Se anota una carrera más. La número siete del equipo de los freseros de San Quintín. Imparable de Francisco Duarte. Fallando el picheo de los rojos de Caborca. Y también la defensiva en esta séptima entrada. El productor de Francisco Duarte. Anota Aroncillas que había tomado pues la primera base en error de Eric Sandoval. Cinco grandes carreras de los freseros de San Quintín. Le están dando la vuelta al partido y están ganando siete carreras por cuatro a los rojos de Caborca. Y es el noveno bateador que viene ya Jorge Sesma a la caja de los bateadores. Hay corredor en primera con dos outs. Muy alto lanzamiento para Jorge Sesma. Dos ponches. Y un batazo para doble play por el campo corto. Y tenemos una bola sin strike. Listo el pitcher. César César Cerna. Hay corredor en la primera. Con dos outs. Viene lanzamiento. Un batazo de faula hacia el jardín derecho. Allá donde anda pues un dominicano. Parece el equipo de los rojos de Caborca. Parece Alexis Lara. En el jardín derecho. Listo el pitcher. Hay corredor en la primera base. Listo Cerna. César su nombre. El lanzamiento. En picado levanta bien el cacer. Yalil Antonio. Va rápidamente. Adolfo Navarro. Hoy de picheo de los rojos de Caborca. Platicar con su pitcher cuando ve que no puede. Pues en esta séptima entrada. Jonathan Sierra está perdiendo el juego. Pues ganándolo. Hasta el momento. Jesse. Estrada por el equipo de los freseros de San Quintín. Aunque ya calientan pitcher relevistas por el equipo de los freseros de San Quintín. Allá en la parte izquierda. Por los trescientos. En el jardín izquierdo. Es el noveno bateador pues del equipo de los freseros de San Quintín. Se trata de Jorge Sesma. El que está en la caja de los bateadores. Hay corredor en la primera base. Listo el pitcher. Se desarma ahora el bateador que es Jorge Sesma. Felipe Gutiérrez está en el círculo de espera. Entró de emergente y ya está a punto. Puede tener su segundo turno al bate en esta misma séptima entrada Felipe Gutiérrez. Todo depende de Jorge Sesma. Listo Serna. Batazo de gita hacia el jardín derecho. Levanta la pelota Kevin Soto. Y tenemos el imparable de Jorge Serna hacia el jardín derecho. Vamos a tener pues que anotar aquí extra. El bateo del equipo de los freseros de San Quintín. Bien. Para Felipe Gutiérrez. Anotó carrera a la número tres en aquel entonces para los freseros de San Quintín. Corredores en segunda y en primera. Por la segunda Francisco Duarte. Por la inicial Jorge Sesma. Hay dos autos todavía. Lanzamiento muy alto. Una bola sin strike para Felipe Gutiérrez. Jugándose esta interminable séptima entrada. Donde han anotado en cinco ocasiones el equipo de los freseros de San Quintín. Están ganando siete carreras por cuatro. Anotaciones de Felipe Gutiérrez, de Oscar Harper, de César Mesa, de Jordani Linares y de Aarón Sillas hasta el momento. Listo el pitcher bajito. Dos bolas sin strike ahora para el bateador Felipe Gutiérrez que recibió base por bolas. Y ahora está buscando lo mismo. Se ha raturado el picheo de los rojos de Caborca en esta séptima entrada. Siete carreras por cuatro. El marcador favoreciendo a San Quintín. Por la segunda base Francisco Duarte. Por la inicial Jorge Sesma y Felipe Gutiérrez en la caja de los bateadores. Se anima y pasa el strike. Ahí César Serna. Polico le pide pues que pase lanzamientos por la zona de strike. Ahí lo está esperando Felipe Gutiérrez. Mercado está en el círculo de espera. Vamos a ver si probablemente tengamos un cambio. Listo el pitcher. Viene con su lanzamiento. Otro batazo de jita hacia el jardín derecho. Levanta la pelota Kevin Soto. Mándala el corredor. El tiro hacia el pentágono. Se anota la octava carrera. Imparable hacia el jardín derecho de parte de Felipe Gutiérrez. Al derecho. Ocho carreras por cuatro. Está ganando el equipo de los freseros de San Quintín. Anotó Francisco Duarte. La número ocho ya para San Quintín. Hacia tercera. Está avanzando. Jorge César. Allí en la inicial tenemos a Felipe Gutiérrez. ¿Cuándo va Carlos Esqueda? Y va a traer al nuevo pitcher o los rojos de Caborca. Regresamos en breve. ¿Cuándo entró este? ¿Cuándo entró este pinche que salió? Ay, ya lo perdí. ¿Cuándo entró? ¿Quién? Este que salió. César Serna. Aquí entró. Un vuelo ocupada, ¿no? Uno, dos, tres. Cinco. Dios enfrentó a cinco. Sí, pero el Jonathan Sierra. Sí. Es que aquí me equivoco yo. Sí, por este. Por este Peter Schoen. Cuando tú tienes un Peter Schoen, se lo cargas al otro. Sí, sí. Porque yo veo el auto, ¿no? Sí. Y si hay producida. Porque... Sí, independientemente. Sí. Independientemente. Podrías sacar un ojo, ¿no? No más. Independientemente de lo que pase en primera. Sí, pues, independientemente. Sí, ahí. Si tengo sed, tomo agua pura de Caborca. No me preocupo, está limpiecita. Refrescante. Mi familia, dicen que es su favorita. Deliciosa, refrescante. Siempre voy a tomar agua pura de Caborca. Ferreeléctrica de Caborca. Te esperas siempre con el surtido más amplio en electricidad, plomería en general, herramientas, equipo de trabajo, iluminación para el hogar u oficina, registros eléctricos y mucho más. Con la atención que siempre nos distingue. Ferreeléctrica de Caborca. La calidad en el servicio marca la diferencia. Machaca Suárez, la mejor machaca de la región. Contamos con chorizo de res, mixto y puerco, además de aceite de oliva, aceitunas, saladitos y las mejores salsas. Machaca Suárez, carne seca, lomos enteros y la mejor machaca. Machaca Suárez, Abelida J Callejón, Nogales, Colonia Agronómica. Con teléfono 3724284. La mejor calidad y atención solo en Machaca Suárez, con los rojos de Caborca. Machaca, 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 Machaca. Jesús Mendivil viene a la caja de los batedores por el equipo de San Quintín. Jesús Mendivil viene en sustitución de Diego Mercado y este a su vez de Andrés Vizcarra. El nuevo pitcher, Polo Rojo, se trata de Luis Ortiz. Corres en tercera y en segunda, batazo de gita hacia el carden izquierdo. Esto va a traer dos carreras más, la número nueve y la número diez. Al primer lanzamiento atacó el bateador emergente del equipo de los freseros de San Quintín. Y con esto produce par de carreras más. Anota Jorge Sesma, también anota Felipe Gutiérrez. Y ya tienen ocho carreras en esta séptima entrada los freseros de San Quintín. Y viene el turno al bat. Oscar Harper de nueva cuenta. Batazo sólido hacia el carden izquierdo, produce dos carreras aquí. El bateador emergente, muy alto lanzamiento para Harper. Séptima entrada todavía en su parte alta. Diez carreras por cuatro está atacando San Quintín en esta séptima entrada. Listo el pitcher Luis Ortiz. Viene el lanzamiento de salto. Ocho carreras, siete imparables, dos errores. Y uno dejado en base hasta el momento por el equipo de San Quintín en este episodio. Hay corredor en la primera base. El imparable hacia el carden izquierdo, productor de dos carreras. Listo el pitcher. Viene con su lanzamiento para Harper. Adentro. Son doce bateadores ya que están pisando el pentágono en esta séptima entrada de los freseros de San Quintín. Con Oscar Harper. Diez carreras por cuatro pues ganando los freseros. Viene el lanzamiento alto y lo perdió. Base por bolas. Y ahí va pues Oscar Harper hacia la inicial. Viene el turno al bat para César Mesa. Batallando y en serio los lanzadores de los rojos para sacar el tercer out de esta séptima entrada. Gerardo Caballero. Llevándoles la señal aquí desde el héroes de Caborca. En hcaborca.com. A través de Pro One. Electrónica de Caborca también listo. El pitcher viene con su lanzamiento muy alto para César Mesa. Bola ocupada en la séptima entrada. Ya está viendo pues por segunda ocasión. Ahí su turno de bateo en esta misma séptima entrada. Colores en segunda y en primera. Diez por cuatro está ganando el equipo de San Quintín. En su presentación aquí en el héroes de Caborca. Lanzamiento es bajito. Para César Mesa. Lo encuentra en la zona de strike. El picheo de relevo de los rojos de Caborca. Jordani Linares está en el círculo de espera el cubano. Listo el pitcher. Se trata de Luis Ortiz. Lanzamiento es por fuera. Batallando con el control. Luis Ortiz empezó. Cozuque Tomita que nada tiene que ver en este encuentro. Después Pablo García. Jesús Juárez. Jonathan Sierra. Jesús López. César Serna. Jesús Mendivi. Y ahora está Luis Ortiz. Un desfile de lanzadores en esta séptima entrada. Por fuera el lanzamiento. Base por bolas para César Mesa. Y tenemos la casa llena de freseros. Se han cansado de anotar en esta séptima entrada. Y va Adolfo Navarro otra vez a platicar con su muchacho. A ver qué está pasando con él. Ha anotado en par de ocasiones Felipe Gutiérrez. Anotó también Oscar Harper. César Mesa. Jordani Linares. Aarón Sillas. Francisco Duarte. Y Jorge Sesma. Ocho grandes carreras del equipo de los freseros de San Quintín. Repetimos las series que están en este momento llevándose a cabo. Quizá alguno de los juegos ya haya terminado. Peñasco en Mexicali. San Luis en Tecate. Y aquí San Quintín está jugando en Cabor. Que está descansando el equipo. De los algodoneros de San Luis Río, Colorado. El turno al bates ahora para Jordani Linares, el cubano. Ahí está el pitcher. Luis Ortiz. Viene el lanzamiento. Batazo hacia el cardín central. Peligroso va el cardinero central. La pelota está deslizándose por ella. Y finalmente Greg Velásquez con una atrapada angustiosa ya en el cardín central. Salva de tres carreras más para el equipo de San Quintín. No sin antes que el equipo de los freseros de San Quintín anotaran ocho carreras. Y están ganando diez por cuatro a Cabor. Si tengo sed, tomo agua pura de Caborca. No me preocupo, está limpiecita. Refrescante. Mi familia dicen que es su favorita. Deliciosa, refrescante. Siempre voy a tomar agua pura de Caborca. Ferreeléctrica de Caborca. Te esperas siempre con el surtido más amplio en electricidad, plomería en general, herramientas, equipo de trabajo, iluminación para el hogar u oficina, registros eléctricos y mucho más. Con la atención que siempre nos distingue. Ferreeléctrica de Caborca. La calidad en el servicio marca la diferencia. Machaca Suárez. La mejor machaca de la región. Contamos con chorizo de res, mixto y puerco. Además de aceite de oliva, aceitunas, saladitos y las mejores salsas. Machaca Suárez. Carne seca, lomos enteros y la mejor machaca. Machaca Suárez. Habilidad J. Calle J. Nogales. Colonia Agronómica. Con teléfono 3724284. La mejor calidad y atención solo en Machaca Suárez. Con los rojos de Caborca. Machaca, 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 machaca. Vía Lobos. Vía Lobos. Viene a lanzar Javier Villalobos en relevo por el equipo de San Quintín. Deja el juego ya Jessy Estrada. Javier Villalobos viene al relevo pues por el equipo de San Quintín. Con esa ventaja ya de 10 carreras por 4 en esta séptima entrada. Faul hacia atrás, el batazo. Del bateador de los rojos de Caborca al Micar Gómez. Así es que Jessy Estrada. 6 entradas completas. Enfrentó a 25 hombres. Permite 4 carreras. Todas de ellas limpias. Y ponchó a 10. Dio una base por bolas. Permitiendo 8 imparables. Deja el juego a nado. 10 carreras por 4. Ahora viene al relevo Javier Villalobos. Javier Villalobos viene a lanzar por el equipo de los freseros de San Quintín. Tiene ventaja de 6 carreras en esta séptima entrada en su parte alta. Le hizo el pitcher enfrentar al Micar Gómez por el lado de los derechos ahora. Muy alto el lanzamiento para el Micar Gómez. Se destaparon con 8 carreras los freseros de San Quintín. En la décima entrada están todavía batallando los centineras de Mexicali. Los tiburones de Puerto Peñasco están empatados a 3 carreras. Batazo, una velita por la segunda base. Banchor está, finalmente el campo corto se queda con la pelota allá Guerrero. Y en fly hacia el 6 tenemos el primer lado. Vamos a ver de quién se trata ahora. Anthony Casarín viene como emergente por César del Ángel. Al Micar Gómez se va retirado con fly hacia el 6. Primer strike recibe en su cuenta Anthony Casarín. Primera vez que vemos a Casarín aquí en este estadio, al menos yo. Entra pues en esta séptima entrada Anthony Casarín a la caja de los bateadores. Entra por César del Ángel. Jugándose la séptima entrada allá. Al relevo Javier Villalobos. En relevo a Jessy Estrada. Listo Villalobos, viene con su envío, faula hacia atrás. Repetimos la actuación de Jessy Estrada. Lanzó seis entradas completas. Enfrentó a 25 hombres. Permitió ocho imparables. Cuatro carreras, todas limpias. Una base por bolas y poncho a 10. Está ganando el juego. Batazo por el campo corte. Aguanta invertido. Levanta Guerrero. Se da la vuelta. Tira primera. Y tenemos el lado. Excelente jugada la defensiva de parte de Héctor Guerrero. El campo corto. Aguanta invertido. Un batazo difícil. Se dio la media vuelta. Se dio tiempo para sacar en primera a Anthony Casarín. Kevin Soto viene a la caja de los bateadores. Hay dos outs en esta séptima entrada. Listo Villalobos. Y conazo una bola sin strike para Kevin Soto. Sin hit en tres turnos legales al bat para Kevin Soto. Mañana el juego pues a las 7.30. El segundo de la serie. Batazo por la segunda base. Ataca bien. Mesa tira primera. Y haciendo conexión allá con sillas del 4 al 3. Se va retirado Kevin Soto para el tercer out. Siete entradas completas. San Quintín 10. Caborca 4. Si te quieres refrescar, no lo pienses más. Agua Efer, Agua Efer, vívela siempre. Hay que tomar agua de calidad, es pura salud. Si te quieres refrescar, no lo pienses más. Agua Efer, Agua Efer, vívela siempre. Ferroeléctrica de Caborca. Donde siempre encontrarás las mejores marcas en electricidad, plomería, herramienta, iluminación y todo lo que tu obra necesite. Próximamente, búscanos en nuestras nuevas instalaciones. Con mayor surtido para la construcción. La calidad en el servicio marca la diferencia. Ferroeléctrica de Caborca. Pro One, primero en refacciones, autopartes electromecánicas. Somos especialistas en sistemas eléctrico y electrónico y fuel en Jackson. Suspensión, frenos, baterías, lubricantes. Somos distribuidores de los aceites marca Goner. Matriz, habilita N entre 8 y 9, teléfono 3726828. Sucursal, calle 29, carretera internacional. Con teléfono 63711 47044. Pro One, con el amigo Papi Romero. ¿Qué es lo antídico malo? ¿Qué es lo antídico malo? ¿Cómo? ¿Qué es lo antídico malo? Sí. Una tragedia, pues. Vamos a la octava entrada en su parte alta. Viene Marcos Bechionache, el venezolano. Después, Aarón Sillas y Francisco Duarte. Frente a los lanzamientos de Víctor Elías Ruiz Uribe. Nuevo pitcher de los rojos de Caborca. Mañana estará jugando en el básquetbol, por supuesto. Buscando la victoria número 73. El equipo de los guerreros de Golden State. Stephen Curry. Buscando implantar la nueva marca de 73 ganados y 9 perdidos. Y echar por tierra. La marca de 72 ganados y 10 perdidos de los toros de Chicago. Está pendiente mañana frente a los osos de Memphis. Ese partido. Víctor Elías Ruiz viene al relevo, pues. En esta octava entrada, tratando de contener la ofensiva del equipo de los freseros de San Quintín. 10 carreras por 4. Está ganando el equipo visitante. Listo Elías Ruiz. Conce en vio. Batazo por el shortstop. Va por ahí el campo corto. Y se queda la pelota. Eric Sandoval para el lado. Con las manos le pegó Bechionache. Y tenemos con Fly al 6 el primer lado. Turno al bat ahora para Aarón Sillas. Aarón Sillas está sin imparable en 4 turnos legales. Al bat tiene una carrera anotada. Tiene 2 ponches en su haber. Víctor Elías Ruiz Uribe. El maruchan, como lo conocimos allá en Pitiquito. Viene a lanzar en este octavo episodio. En bases limpias hay un out. Viene el lanzamiento para Sillas. Batazo de Gita hacia el cardín derecho. Techan por completo al segundo base. Agustín séptimo. Tenemos el imparable de Aarón Sillas hacia el cardín derecho. Y viene el turno al bat ahora para Francisco Duarte. Se dejaron sentir en la séptima entrada los freseros de San Quintín. Atacaron el picheo de relevo intermedio de los rojos de Caborca. Viene el receptor Francisco Duarte. Con un imparable en 4 viajes. Hay cordón en la primera. 10 por 4 gana San Quintín. Listo el pitcher. Viene con su lanzamiento. Faul de hacia el cardín izquierdo de Francisco Duarte. Ganando el partido pues Jesse Estrada. Perdiéndolo Jonathan Sierra. Jugándose la octava entrada en su parte alta. Hay un out. El elevado hacia el campo corto de Marco Bechionashi. Y Aarón Sillas conectó imparable hacia el jardín derecho. Francisco Duarte. El sexto en el oro y receptor en la caja de los bateadores. Y en el lanzamiento. Apenas y saca la pelota de Faul Francisco Duarte. Jorge Serma está en el círculo de espera. Gracias a Proguán pues de El Pati Romero. También para Ferra Eléctrica de Caborca. Hotel Viña del Mar. Machaca Suárez. Agua Pura. Llevándoles el béisbol pues de la Liga Norte de México. Siguiendo la ruta de los rojos de Caborca. Le cantan el tercero. Se poncha sin tirarle. Para Francisco Duarte. Para el segundo out. Y viene el turno al bat para Jorge Sesma. Jorge Sesma tiene un imparable en cuatro viajes al plato. Viene pues con su turno al bat. Jorge Sesma el patrullero derecho. Octava entraba ya en su parte alta. Garaba Caborca cuatro carreras. Llegó a estar ganando cuatro carreras por una. Adentro del lanzamiento una bola sin strike para Jorge Sesma. Después ven Felipe Gutiérrez. Claro sí, pero si se envasa. Este Jorge Sesma. Por el centro el strike. Una bola con un strike. Para el batedor en turno Jorge Sesma. En la primera base está Aarón Sillas con imparable hacia el jardín derecho. Nadie lo cuida ahí. Aunque gane el gran terreno ahí en la primera base. No puede irse al robo Aarón Sillas. El béisbol también es pues caballo desea. Segundo strike aquí para el batedor Jorge Sesma. Sería una falta de respeto pues sería una humillación para la defensiva de los rojos si se fuera hacia el robo a Aarón Sillas. Abre demasiado terreno. Abre demasiado terreno. Nadie lo cuida en la primera base Aarón Sillas. Muy detrás de él está Juan Carlos Avena en la primera base. Están ganando 10 por 4 los visitantes freseros de San Quintín a los rojos de Caborca. En este primero de la serie, en este 12 de abril del 2016. Listo el pitcher. Viene el lanzamiento. Abanica el tercero y se poncha finalmente Jorge Sesma para el tercerado. Amigos, ha sido la parte alta del octavo episodio. Está ganando San Quintín. 10 carreras por 4 Caborca. Si tengo sed, tomo agua pura de Caborca. No me preocupo, está limpiecita. Refrescante, mi familia, dicen que es su favorita. Deliciosa, refrescante. Siempre voy a tomar agua pura de Caborca. Ferroeléctrica de Caborca. Te espera siempre con el surtido más amplio en electricidad. Plomería en general. Herramientas. Equipo de trabajo. Iluminación para el hogar u oficina. Registros eléctricos y mucho más. Con la atención que siempre nos distingue. Ferroeléctrica de Caborca. La calidad en el servicio marca la diferencia. Machaca Suárez. La mejor machaca de la región. Contamos con chorizo de res, mixto y puerco. Además de aceite de oliva, aceitunas, saladitos y las mejores salsas. Machaca Suárez. Carne seca, lomos enteros. Y la mejor machaca. Machaca Suárez. Haberida J. Calle J. Nogales. Colonia Agronómica. Con teléfono 3724284. La mejor calidad. Y atención, solo en Machaca Suárez. Con los rojos de Caborca. Machaca, 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 machaca. No, ¿quién tengo? No, ¿quién tengo? ¡Ah! ¿Priyo, acá se embarra tú ahí? Sí, 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 sí. Bueno, vamos a la parte baja del octavo. episodio, vienen cuarto, quinto y sexto por los rojos de Caborca, Agustín séptimo Juan Carlos Avena, Yalan Rauda frente al nuevo lanzador Diego Quijada viene el lanzamiento para séptimo el strike en la esquina de afuera se fue, fue, Javier Villarreal Villalobos, perdón, lanzó una entrada completa, retiró a los tres en orden ahí está el pitcher Diego Quijada al zurdo Agustín séptimo curva poquito adentro para el dominicano Agustín séptimo una para San Quintín en la tercera, una en la quinta y ocho en la séptima entrada, un total de diez para Caborca una en la tercera y tres en la cuarta viene el lanzamiento afuera para Agustín séptimo después Juan Carlos Avena y más atrás Alan Rauda ha utilizado a tres lanzadores el equipo de los freseros de San Quintín listo el pitcher Quijada viene el lanzamiento hacia afuera y es base por bolas para Agustín séptimo en el turno el bat ahora para Juan Carlos Avena esta noche Avena ha estado calladito no tiene hit en tres turnos Juan Carlos Avena se ponchó en la primera línea el cuatro a segunda base en la tercera y se ponchó en la quinta Agustín séptimo corriendo por la primera base listo el pitcher hay corredor en la inicial el lanzamiento por fuera una bola sin strike para descargue la aplicación en Android somos rojos de Caborca y ahí estamos pues para llevarle los pormenores de la liga norte de México siguiendo la ruta de los rojos somos rojos de Caborca en tablet en celulares con la aplicación de Android dos bolas sin strike ahora para Juan Carlos Avena Diego Quijada empezó dándole la base por bolas a Agustín séptimo el juego empezó a las siete treinta de la noche y estamos llegando a las tres horas de transmisión tres horas de juego pues el juego se atoró en la séptima entrada cuando se vaciaron con ocho carreras los freseros de San Quintín las veintidós horas ya con treinta y un minutos de este doce de abril del dos mil dieciséis listo el pitcher hay corredor en la primera base se trata de Agustín séptimo listo Diego Quijada viene el lanzamiento para Vena estaba anicando el segundo strike los rojos de Caorca pues enfrentando a el equipo de los freseros de San Quintín listo el pitcher para Vena el lanzamiento abanica Juan Carlos Avena el segundo strike las acciones aquí pues en el monumental héroes de Caorca la casa de los rojos de Caorca los algodoneros de San Luis ganaron finalmente seis por tres a los toritos de Tecate abanica el tercero se puncha Juan Carlos Avena y tenemos el segundo se va por la vía de los strike Juan Carlos Avena punchándose y parece que vamos a tener un cambio de lanzador por el equipo de los freseros de San Quintín repetimos marcador final San Luis seis carreras por tres al equipo de los toritos de Tecate San Luis seis toritos de Tecate tres marcador final jugándose pues este partido allá en el Manuel se seña la casa de los cerveceros de Tecate San Luis de visitante logra ganar el partido lo mismo que está haciendo aquí el equipo de San Quintín ganando diez carreras por cuatro a los rojos de Caorca vamos ahí luego ganar Saor por dos del cielo de San Quintín ganador de las responsabilidades Esteban Troqueo el rojo Esteban Romero Alan Rauda viene a la caja de los bateadores por los rojos de Caorca viene a enfrentar a Esteban Romero pitcher derecho después del partido ya Diego Quijada lanzó un tercio enfrentó a dos hombres un ponche y una base por bola bueno no deja corredor de herencia es Esteban Romero el que viene a lanzar a enfrentar a Alan Rauda diez por cuatro todavía gana el equipo de San Quintín batazo por el campo corto para doble play segunda una otra primera doble matanza así es que Alan Rauda roletea por el campo corto donde dejan en segunda Agustín séptimo del Chora segunda una y de segunda primera el doble play ocho completas ganando San Quintín diez por cuatro Caborca si te quieres refrescar no lo pienses más agua ever agua ever vive la siempre hay que tomar agua de calidad es pura salud si te quieres refrescar no lo pienses más agua ever agua ever vive la siempre Ferreeléctrica de Caborca donde siempre encontrarás las mejores marcas en electricidad plomería herramienta iluminación y todo lo que tu obra necesite próximamente búscanos en nuestras nuevas instalaciones con mayor surtido para la construcción la calidad en el servicio marca la diferencia Ferreeléctrica de Caborca Pro One primero en refacciones autopartes electromecánicas somos especialistas en sistemas eléctrico y electrónico y fuel injection suspensión frenos baterías lubricantes somos distribuidores de los aceites marca Honner matriz habilita N entre 8 y 9 teléfono 3726828 sucursal calle 29 carretera internacional con teléfono 63711 47044 Pro One con el amigo Pati Romero Pati Romero pero amigos regresamos pues a la novena entrada en su parte alta Felipe Gutiérrez viene a enfrentar a Víctor Elías Ruiz Uribe vino al relevo pues Uribe en el octavo episodio donde terminó ponchando a dos bateadores antes de permitir el hit de Aaron Sillas listo Víctor Elías Ruiz Uribe el derecho enfrentando a Felipe Gutiérrez en esta novena entrada abanica una recta el strike una bola con un strike para Felipe Gutiérrez ha anotado dos carreras ha anotado dos carreras este Felipe Gutiérrez le trajo suerte al equipo de San Quintín porque iban perdiendo cuatro por dos y en esa misma séptima entrada anotó par de carreras y produjo una este es Felipe Gutiérrez está en la caja de los bateadores lanzamiento el segundo strike para Felipe Gutiérrez una bola y dos strike para él gracias pues a Proguan a Ferra Eléctrica de Caborca a Agua Eber a Hotel Viña del Mar y Machaca Suárez estamos llegando en la comodidad de su hogar con este primero de la serie entre el equipo de Caborca y San Quintín abanica el tercero bonita curva de Víctor Elías Ruiz y tenemos tres ponches consecutivos para el Maruchampuesa que está lanzando por el equipo de Caborca viene el turno el bata ahora para el bateador Jesús Vendívil que conectó imparable productor de dos carreras como emergente en la séptima entrada Jesús Vendívil es el que está en la caja de los bateadores la bola sin strike para Jesús Vendívil quienes batearán en la última oportunidad por los rojos en la novena entrada estarán Greg Velásquez Eric Sandoval y Alil Antonio dos bolas sin strike ahora para el bateador Jesús Vendívil ganando el partido Jesse Estrada perdiéndolo en relevo Jonathan Sierra ahí está el pitcher viene con su envío poquito alto tres bolas sin strike ahora para el bateador Jesús Vendívil Oscar Harper está en el círculo de espera la afición todavía esperando pues aquí el strike automático para Jesús Vendívil las acciones aquí en el héroes de Caborca la casa de los rojos de Caborca hay un out del ponche para Felipe Gutiérrez en este noveno episodio listo el pitcher batazo de foul por la tercera base cuenta al máximo tres bolas con dos strikes para el bateador Jesús Vendívil recordamos mañana el segundo de la serie a las 7.30 de la noche hcaborca.com levantando la señal aquí en el héroe de Caborca anúnciese con nosotros aquí toda la temporada en hcaborca.com le hizo el pitcher viene con su lanzamiento Elías Ruiz abanica el tercero y se poncha se fue de más ahí Jesús Vendívil y tenemos ya dos ha ponchado a cuatro en forma consecutiva Víctor Elías Ruiz Uribe ahora viene el turno al bat para Oscar Harper es el que viene el turno al bat Oscar Harper a la caja de los bateadores sexta vez al bat de Oscar Harper tiene cuatro bases por bola recibida rindiendo al máximo Oscar Harper exprimiendo su turno al bat base por bolas en la primera base por bolas en la segunda base por bolas en la quinta imparable productor al jardín izquierdo en la séptima y base por bolas en la séptima entrada listo el piche una bola sin strike para Oscar Harper listo Víctor Elías lanzamiento bonita curva el strike uno con uno para Oscar Harper hay dos ponche para Felipe Gutiérrez y ponche para Jesús Mendive en esta novena entrada abanica el segundo strike Oscar Harper público se enciende y cuando ve que el ídolo local pues Víctor Elías Ruiz Uribe quiere buscar los tres ponches en esta novena entrada y cerró con dos ponches en el octavo episodio listo el pitcher viene con sonbío patazo hacia el jardín izquierdo la pelota de hit levanta la pelota el jardinero mete la pelota al cuadro y tenemos pues el imparable ya de dos con dos strike Oscar Harper conecta el imparable hacia el jardín izquierdo y viene el turno al bat para César Mesa hay un quiz más pues hacia el izquierdo de parte de los freseros de San Quintín Oscar Harper se coloca en la primera base listo el pitcher enfrentando ahora César Mesa Víctor Elías Ruiz viene el lanzamiento el primer strike para César Mesa valiente pasa el primer strike hay corredor en la primera base Harper está en la inicial buscando la carrera número 11 para el equipo de San Quintín viene el lanzamiento hacia afuera una bola con un strike ahora para César Mesa Jordani Linares está en el círculo de espera los freseros de San Quintín pues buscan llevarse la primera victoria aquí en su aparición histórica en el héroes de Caborca avarica el segundo strike César Mesa el público le pide el tercer strike aquí a Víctor Elías Ruiz Uribe es el octavo hombre que está enfrentando ya Víctor Elías Ruiz Uribe ha punchado a cuatro listo el pitcher viene el lanzamiento ligeramente hacia afuera dos bolas con dos strikes para César Mesa Jordani Linares el cubano está en el círculo de espera además que se las arregle aquí Elías Ruiz con César Mesa porque Jordani Linares es un bateador zurdo cuenta bien el lanzamiento le cantan el tercero en la esquina de afuera se poncha sin tirar le para el tercero se va a la parte alta del noveno episodio ganando Sanquitín 10 por 4 a Caborca Si tengo sed tomo agua pura de Caborca no me preocupo esta limpiecita refrescante mi familia dicen que es su favorita deliciosa refrescante siempre voy a tomar agua pura de Caborca Ferreeléctrica de Caborca te espera siempre con el surtido más amplio en electricidad plomería en general herramientas equipo de trabajo iluminación para el hogar u oficina registros eléctricos y mucho más con la atención que siempre nos distingue Ferreeléctrica de Caborca la calidad en el servicio marca la diferencia Machaca Suárez la mejor machaca de la región contamos con chorizo de res mixto y puerco además de aceite de oliva aceitunas saladitos y las mejores salsas Machaca Suárez carne seca lomos enteros y la mejor machaca Machaca Suárez Abelida J Calle Jón Nogales Colonia Agronómica con teléfono 3724284 la mejor calidad y atención solo en Machaca Suárez con los rojos de Caborca Machaca 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 Jesús Manuel Morales per millet pero no te irá pero es hombre que no pouco veta vFreendo pero es hombre unión rápido y elılmış celebro de tr силos de los rojos de Cabor que en esta nueva entrada vienen Greg Velásquez Eric Sandoval y Yalil Antonio frente a los lanzamientos del relevista Andrés García ya terminó el juego ganó el equipo de los Sentinelas de Mexicali cuatro carreras por tres a los Tiburones de Puerto Peñasco en diez entradas Sentinelas de Mexicali cuatro Tiburones de Puerto Peñasco tres marcador final allá en el Benjair la casa de los Sentinelas de Mexicali ganaron cuatro por tres gracias pues a nuestro amigo Jesús Manuel Luna nos acompañó en toda la noche aportándonos pues los datos necesarios para la crónica de este partido listo el pitcher Andrés García el strike para el bateador emergente Cristian Carreón entra como emergente Cristian Carreón aquí en emergente por Greg Velásquez es Cristian Carreón en esta novena entrada listo el pitcher Andrés García viene con su abanica en la curva no le encuentra el primer out el out número 25 ha concluido las 22 horas con 50 minutos de este 12 de abril del 2016 3 horas con 20 minutos de juego estamos ya a punto pues de finalizar este partido vamos a ver que dice aquí Andrés García mañana el juego a las 7.30 de nuevo los esperamos aquí en el héroe de Caborc primer strike sin tirarle para el bateador Eric Sandoval gracias pues a Proguan del Pati Romero Ferra Eléctrica de Caborca Agua Ever Hotel Viña del Mar allá en Puerto Peñasco y Machaca Suárez llevándoles el béisbol de los rojos de Caborca en esta temporada del 2016 a través de hcaborca.com también pues en la aplicación Somos Rojos de Caborca en la aplicación en Android llevándoles este primer partido el partido de la serie ganando 10 carreras por 4 el equipo de San Quintín al equipo de Caborca listo Andrés García vino a relevar a Esteban Romero Romero a Diego Quijada Quijada a Javier Villalobos y ese al abridor Jessy Estrada que hasta el momento está ganando el partido perdiéndolo Jonathan Sierra son los pitchers en récord en este partido listo Andrés García enfrentando a Eric Sandoval otra vez lo confunde completamente y lo está abanicando para el segundo dos ponches tiene Andrés García y viene el turno al bata ahora para viene Núñez ahora a la caja de los bateadores Abraham es el que viene Brian Núñez es el que viene a batear de emergente en esta novena entrada notamos aquí el cambio pues viene Brian Núñez que recibe el primer strike Brian Núñez a la caja de los bateadores 10 por 4 está a punto de cerrar el terrón aquí Andrés García viene con su lanzamiento bajito Brian a la caja de los bateadores Brian Núñez su nombre listo Andrés García en una bola con un strike bajito dos bolas sin strike ahora el bullpen del equipo de los freseros de San Quintín ya queriéndose pues meter al terreno de juego para festejar esta victoria Brian Núñez en la caja de los bateadores Almicar Gómez en el círculo de espera tres y nada ahora para el bateador emergente de los rojos lanzaron Porca Borca Cosuke Tomita Pablo García Jesús Juárez Jonathan Sierra Jesús López César Serna Jesús Mendíbil Luis Ortiz y Víctor Elías Ruiz nueve lanzadores por el equipo de Caorca por San Quintín Jessy Estrada Juan Villalobos Diego Quijada Esteban Romero y ahora está Andrés García base por bolas finalmente para Brian Núñez y va hacia la inicial después de ponchar a dos le otorga la base por bolas aquí al emergente Brian Núñez y viene al Mícar Gómez a la caja de los bateadores tres horas con veintitrés minutos de juego en lo que va de este partido gracias por soportarnos ahí en la comodidad de su hogar mañana el juego también a las siete treinta de la noche listo el pitcher Andrés García enfrentando al Mícar Gómez primer va de los rojos Paula hacia atrás el primer strike cuatro turnos al va tiene al Mícar Gómez en esta noche tiene dos imparables tiene una carrera producida no tiene anotadas Antony Casarín en el círculo de espera listo el pitcher Andrés García y Cordón en la primera tiene lanzamiento segundo strike para el Mícar Gómez cero con dos para el Mícar Gómez el primer va del equipo de los rojos de Caborca están a un strike los freseros de San Quintín de alcharse con la victoria diez por cuatro está ganando el equipo visitante cero con dos para el Mícar Gómez listo Andrés García viene con su lanzamiento escurridizo hacia abajo uno con dos el conteo para el Mícar Gómez saludos para Martín Yescas tomando fotos allá todavía con el equipo de los rojos de Caborca listo el pitcher Andrés García enfrentando al Mícar Gómez hay cordón en la primera base viene el envío hacia afuera dos bolas y dos strikes ahora para el Mícar Gómez Anthony Casarín está en el círculo de espera punto de alzarse con la victoria pues el equipo de los freseros de San Quintín en su aparición aquí en el héroes de Caborca listo el pitcher viene con su envío apenas y peizca la pelota de Favre rojo de Caborca tomando lo que pudiera ser su último turno al bat corriendo por la primera base Brian Núñez recibió base por bolas después de dos outs en esta novena entrada listo el pitcher Andrés García pitcher de Hermosillo Sonora viene el lanzamiento batazo fuerte la pelota se va de gita hacia el cardín central levanta la pelota Jordani Linares prolonga el episodio aquí al Mícar Gómez y conecta el imparable hacia el cardín central viene Anthony Casarín pues a la caja de los bateadores imparable hacia el central lleva hacia la segunda base a Brian Núñez Anthony Casarín conectó bueno murió con rola hacia el short en la séptima entrada Anthony Casarín murió por la ruta del 6 al 3 listo el pitcher Andrés García empezó ponchando a los dos primeros que enfrentó y ahora está batallando primer strike para Anthony Casarín pero bola y un strike para Casarín la bandera Kevin Soto en el círculo de Esper listo el pitcher Andrés García viene con su envío bonita curva el segundo strike otra vez a un strike de alcharse con la victoria el equipo de San Quintín listo el pitcher cero bolas con dos strikes hay corredores en segunda y en primera con dos outs 10 por 4 gana San Quintín viene el lanzamiento batazo el pitcher la tiene se voltea tira primera y logra sacar a tiempo Anthony Casarín para el tercer out el equipo de San Quintín se lleva la victoria en tres horas con 28 minutos derrota al equipo de los rojos de Caborca al son de 10 carreras por 4 el pitcher ganador el abridor Jesse Estrada por el equipo de los preseros de San Quintín el de la derrota en relevo Jonathan Sierra con esto pues el equipo de San Quintín se alza con la victoria al son de 10 carreras por 4 en nombre de nuestros amables patrocinadores Pro One Ferroeléctrica de Caborca Agua Ever Hotel Viña del Mar allá en Puerto Peñasco Machaca Suárez le damos las más cordiales de las gracias en nombre de Gerardo Caballero de nuestro director general Lázaro Lizarra Gacaro y de un servidor Javier Valenzuela le damos las más cordiales de las buenas noches los esperamos mañana en el segundo de la serie a las 19 30 horas cuando se estén viendo las caras por segunda ocasión los freseros de San Quintín y los rojos de Caborca ganó hoy San Quintín 10 por 4 a Caborca gracias y que descansen Si te quieres refrescar no lo pienses más Agua Ever Agua Ever vive la siempre hay que tomar agua de calidad es pura salud Si te quieres refrescar no lo pienses más Agua Ever Agua Ever vive la siempre Ferreeléctrica de Caborca donde siempre encontrarás las mejores marcas en electricidad plomería herramienta iluminación y todo lo que tu obra necesite próximamente búscanos en nuestras nuevas instalaciones con mayor surtido para la construcción la calidad en el servicio marca la diferencia Ferreeléctrica de Caborca Primero en refacciones autopartes electromecánicas somos especialistas en sistemas eléctrico y electrónico y fueling jackson suspensión frenos baterías lubricantes somos distribuidores de los aceites marca GONER matriz habilita N entre 8 y 9 teléfono 3726828 sucursal calle 29 carretera internacional con teléfono 63711 47044 PRO ONE con el amigo Pati Romero 不管 la si tengo set tomo agua pura de Caborca no me preocupo esta limpiecita refrescante mi familia dicen que es su favorita deliciosa refrescante Siempre voy a tomar Agua pura de Caborca Ferreeléctrica de Caborca Te espera siempre con el surtido más amplio en electricidad Plomería en general Herramientas, equipo de trabajo Iluminación para el hogar u oficina Registros eléctricos y mucho más Con la atención que siempre nos distingue Ferreeléctrica de Caborca La calidad en el servicio marca la diferencia Machaca Suárez La mejor machaca de la región Contamos con chorizo de res, mixto y puerco Además de aceite de oliva, aceitunas, saladitos Y las mejores salsas Machaca Suárez Carne seca, lomos enteros Y la mejor machaca Machaca Suárez Abelida J Callejón Nogales Colonia Agronómica Con teléfono 3724284 La mejor calidad y atención Solo en Machaca Suárez Con los Rojos de Caborca Machaca 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 Gracias por ver el video.